Entonces, recuerden que la clase pasada habíamos hablado de dos bases continuas, que son la base de las coordenadas y la base de los momentos, y en cada una de esas bases habíamos calculado algunos elementos de matriz de algunos operadores. Por ejemplo, elemento de matriz del operador posición o elemento de matriz del operador momento. Si mostramos que el elemento de matriz de cada uno de esos operadores en sus respectivas bases, pues tiene la característica de ser diagonales, en tanto que si yo calculo el elemento de matriz de los mismos operadores, pero en las bases opuestas pudimos observar que tiene una representación de operadores diferenciales. Hay un resultado entonces que es bastante importante y yo quiero destacarlo, por eso es que estoy visualizando la pantalla en ello. Es ese elemento de matriz, el elemento de matriz del conmutador, de la componente X del operador posición y la componente X del operador momento. Entonces, cuando calculamos ese elemento de matriz, finalmente pudimos determinar este resultado interesante, según el cual se establece que el conmutador entre la componente X del operador posición y la componente X del operador momento, simplemente va a ser igual a IH barra. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que el lado izquierdo es un operador, en el lado derecho, aun cuando no se evidencia el carácter operacional, entonces ahí tengo un operador que simplemente es el operador identidad. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no olviden eso. Muy bien, entonces ese es un resultado bastante importante que se debe cumplir en general. Y yo podría extender ese mismo resultado si yo quisiera calcular otras relaciones de conmutación, teniendo en cuenta las otras componentes del operador posición y las otras componentes del operador momento. Es por eso entonces que surgió este problema en el cual yo les pido que demuestren, por ejemplo, que la relación de conmutación entre la componente Y del operador posición y la componente J del operador posición, pues simplemente va a ser igual a IH barra delta dijota, que el conmutador entre la componente Y del operador posición y la componente J del operador posición es igual a cero. O sea, las componentes del operador posición conmutan. Y finalmente ese resultado que establece que la componente Y del operador momento con la componente J del operador momento es igual a cero. O sea, las componentes entre los operadores momentos también conmutan. Sí, posteriormente vamos a ver cuál es la consecuencia de esos conmutadores. Así como lo mencionaba la clase pasado, nuestros compañeros, eso tiene que ver con las relaciones de Heisenberg. Pero por ahora simplemente quiero que tengan presentes los resultados. ¿De acuerdo? ¿Si lo entienden, muchachos? Sí, profesor. ¿Preguntas? ¿Hasta ya alguna pregunta? ¿Alguna necesidad de hacer alguna aclaración con esos resultados que hemos derivado? No. ¿No? No, por el momento. Entonces, ahora necesito introducir alguna serie de operadores. La verdad, pensaba que ustedes lo revisaran, pero vi la necesidad de revisarlo con ustedes porque aquí hay una serie de detalles que es bueno que ustedes los tengan en cuenta porque, como vamos a ver en algunos problemas, van a aparecer algunas expresiones que los involucran. Entonces, aquí quiero mencionarlos. Recordemos que nosotros hemos ya definido el operador posición de esta manera. Ahora, este es el operador posición, así como lo denotamos con una R mayúscula y ese gorrito arriba de ahora en adelante, cuando yo identifique una letra o cualquier letra con ese gorrito, siempre lo voy a asociar como si fuera un operador. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a construir ahora es una función que depende de ese operador. Solamente que aquí la característica de esa función es que voy a expandir la función, pero en potencia de dicho operador, como lo está indicando esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, por favor, quiero que le pongan mucho cuidado a esta cantidad, sobre todo al término que aparece en la derecha. ¿De acuerdo? Aquí tengo el operador posición elevado a la N. ¿Sí? Eso, lo que está representando es el hecho de que el operador posición está siendo aplicado N veces. Recuerden que lo que tengo a la izquierda, esto que tengo a la izquierda, a pesar de que es una función, el argumento de dicha función es el operador posición. Y lo que estoy haciendo con el lado derecho es simplemente representar esa función de ese operador, sí, pero en potencias del operador. Solamente que esas potencias, lo que estarían indicando, simplemente es el número de veces en las cuales dicho operador está siendo aplicado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo o quieren, de pronto, una aclaración un poco mejor de ello? ¿Está claro para todos o alguien tiene alguna duda de la interpretación que estoy haciendo de esa expresión? Profe, para mí está claro. Sí, alguien tiene más, Keiter, Larry, Lorena, Víctor, Damari. ¿Sí lo entienden esa interpretación o creen que debo hacer una mejor aclaración? ¿Qué quiere decir esa potencia? Sobre todo la potencia que, por favor, sí quiero que lo tengan claro, porque la potencia no significa que es un operador elevado a la N, sino que significa el número de veces que dicho operador está siendo aplicado. ¿Sí me entienden esa interpretación o quieren una mejor aclaración para que usted lo tenga más claro? No, profe, yo creo que ya está bien. Sí, todo lo entiendo, Damari. Sí, profe, claro también para mí. Muy bien, listo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Ok, entonces lo que estamos diciendo que R a la N indica el número de veces que yo estoy aplicando el operador posición. En este caso, el índice N me está diciendo que lo estoy aplicando N veces. Lo que pretendo calcular ahora simplemente es el elemento de matriz de esta función que depende del operador posición, pero en la base de las coordenadas, como lo está indicando esta relación que está aquí. Entonces, si yo escribo explícitamente la representación de la función del operador de esta manera, y utilizamos la propiedad de linealidad del producto interno, entonces yo puedo sacar directamente la sumatoria y también los coeficientes, estos coeficientes que están aquí, de manera que yo tendría este resultado que está aquí. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. Muy bien. Ahora no olviden que las coordenadas, esta base que está aquí, es una base del operador posición. ¿Sí? Bueno, aquí ya creo que voy a compartir esto para que quede mucho más claro. A ver. ¿Consigue mirar esa pantalla? Sí. Muy bien. Entonces recordemos que yo tengo una base continua que le hemos introducido como siendo la base de las coordenadas. Esta base de las coordenadas se caracteriza porque son autoestados del operador posición, o sea, ellas satisfacen la siguiente ecuación de autovalores. Entonces R aplicado a un vector X, pues simplemente me da este autovalor con el vector X. ¿Todos concuerdan con eso? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. No olviden que el operador posición lo hemos identificado. Primero, que es un operador hermítico, y segundo, que tiene la característica de ser un operador lineal. Entonces aquí voy a aprovechar para indicar qué significa y explicar mejor qué significa esa potencia. Si yo calculo, por ejemplo, este operador R cuadrado, y como yo les digo, ese es un operador que está siendo aplicado dos veces, entonces para poder mejor entender el significado de eso, yo quiero saber sobre qué se aplica. Imaginemos que ese operador R cuadrado está siendo aplicado sobre los vectores, sobre las bases de su correspondiente operador. En ese caso, R cuadrado a la X. Muy bien. Como nosotros hemos interpretado que R cuadrado es simplemente dos veces aplicado el operador posición, pues simplemente sería R por R aplicando al vector X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Hacen cuenta que aquí tengo este producto, este producto de operadores, que es lo que está interpretando esto que está acá. Ahora, cuando yo tengo un producto de operadores, y eso está actuando sobre un vector, no olviden que la manera como yo actúo es esta. Le coloco el paréntesis aquí y primero simplemente aplico este operador sobre el vector. Teniendo en cuenta la ecuación de autovalores, pues esto inicialmente sería esto, R por X. Entonces, X así. ¿Concuerdan con eso? ¿Sí? Muy bien. Como les digo, el operador R es un operador lineal, por lo tanto yo puedo sacar este coeficiente, simplemente quedará X. Y simplemente ahora queda R aplicado al operador, perdón, al vector X. Y esto me dará otra vez X, simplemente por X, X. De tal manera que concluimos que la acción del operador posición sobre los vectores de la base de coordenadas, cuando lo aplico dos veces, pues simplemente me da X al cuadrado multiplicado por el vector. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí, profe? Sí, profe. En el caso de que yo aplique el operador de posición N veces, como lo está indicando la función de ese operador R, el operador de posición aplicado N veces, sobre el vector de base de coordenadas, pues simplemente me da el autovalor a potencia N, esto sí es potencia, ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si es así, ahora sí, volvamos nuevamente a mi pantalla original, lo que yo tendría aquí, por favor observen, miren lo que yo tengo aquí, entonces lo voy a resaltar, es en cuenta que aquí yo puedo leer la ecuación así. Si yo vi de esa ecuación, entonces tendría que el operador de posición está actuando sobre el vector de la base de coordenadas que la estoy denotando como 100 de X prima. ¿Sí estamos entendidos? Aquí pues la verdad me hubo una cosa, pero aquí debería haberle colocado, utilizando lo que mostramos hace poco, aquí debería ser indicado pues simplemente X prima, aquí debería ser X prima la N, por el producto interno de X con X prima. ¿Sí me entienden? Ahora, teniendo en cuenta de que esos vectores de la base, esos vectores de la base son ortonormales, si esto que está acá pues simplemente representa este delta de Dirac. ¿Sí? Aquí inicialmente debería escribir este elemento, este elemento que está aquí, pues debería escribirlo simplemente como siendo F, pero multiplicado por quién? Por un X prima, vamos a decir esto raya pues, esto no raya, no sé qué pasó, multiplicado por X prima, pero utilizando nuevamente las propiedades de los deltas de Dirac, pues vuelvo a cambiarlo y escribirlo como si fuera F de X multiplicado por el delta de Dirac. ¿Me entendieron lo que acabo de derivar? ¿Está entendido ese resultado? Ok, muy bien. Entonces la conclusión es lo siguiente, que si yo tengo una función como le está indicando la ecuación 169, una función que depende del operador posición, el elemento de matriz en la base de las coordenadas, pues sigue siendo diagonal. Eso es lo que me está dando el resultado que les estoy mostrando. Ahora, voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo como para poder cambiar un poco lo que hemos estado haciendo, aun cuando se fundamenta mucho en la mayoría de cosas que hasta ahora hemos desarrollado. Miren, yo quiero calcular este elemento de matriz, este elemento de matriz que estoy indicando ahora, el elemento de matriz que consiste, el elemento de matriz en la base de las coordenadas, pero de una función que está definida en términos del operador momentum, solo que el operador momentum, esa función en términos del operador momentum, pues escribe también como una serie de potencias del operador momentum. ¿Entendido? ¿Sí me entienden la representación de esa función que del operador momentum, perdón? ¿Lo comprendieron? Muy bien. El autovalor P elevado a potencia N multiplicado por el vector de la base. ¿Entendido el segundo recuadro que resalté? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora sí, como les dije, si yo calculo la acción de este operador, ahora sí, pónganle cuidado, la acción de este operador, el operador GDP, sobre este vector P, creo que fácilmente ustedes concuerdan. Nuevamente, teniendo en cuenta la representación del operador G, pues será esta, esta, aplicada sobre el vector momentum. La acción del operador momentum, o sea, P, N, P a la N, aplicado sobre el vector, pues simplemente me da su autovalor a potencia N por esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿No debería ser un P prima? ¿Perdón? ¿No debería ser un P prima? No, porque la base está definida en términos de P, no en términos de P prima como yo lo tenía acá arriba. Acá, por ejemplo, yo lo era, bueno, aquí si ustedes lo ponen cuidado, teniendo en cuenta las características del operador hermítico, que es el operador posición, yo puedo entender este resultado, voy a resaltar este. Yo puedo leer esta ecuación, miren esta ecuación, otra vez aquella ecuación que estoy resaltando del elemento de matriz, del operador R elevado a la N, o sea, aplicado N veces, en el vector X y X prima. no olviden que así yo puedo leer el operador de dos formas, yo puedo leer el operador R a la N actuando sobre este vector, una, o también puedo leer la acción de ese operador actuando sobre el BRA. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí recuerdan eso que nosotros probamos o estudiamos, ya hacemos, hace unas clases aparte? Sí, muy bien, si yo lo leo inicialmente, borremos esto, ya, si yo lo leo inicialmente como está indicado a la flecha, entonces aquí debería haber salido el autovalor X prima a la N, si me entienden eso, porque estoy leyendo la acción del operador posición, actuando N veces sobre el vector de base X prima, entonces debería ser simplemente el autovalor X prima a la N, multiplicado por el vector X prima, ¿están de acuerdo con el resultado que tengo? Sí, porque ya, ya entendí. Ahora, si yo hago la lectura de manera un poco diferente, yo no leo de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha, no olviden que mostramos que el operador, el operador posición es un operador hermítico, como consecuencia entonces, a ver esto si lo entienden, para que quede claro de una vez y no haya confusión, entonces, si yo miro el operador posición, el operador posición entonces tiene la característica de, dada esta ecuación de autovalores, esta ecuación de autovalores, si yo tomo el adjunto hermitiano de esa ecuación de autovalores, tendría lo siguiente, entonces, el Ket se vuelve BRA, el operador R se vuelve adjunto hermitiano, se invierte el orden de acción del operador, arriba era el operador actuando sobre el Ket, abajo tengo el operador actuando sobre el BRA, y acá tendría X complejo conjugado multiplicado por el BRA, ¿están de acuerdo si yo tomo el adjunto hermitiano de esta ecuación? O sea, esta ecuación se volvería esto, si yo tomo la acción de adjunto hermitiano, ¿todos concuerdan? Sí. Muy bien, ahora probamos que el operador, perdón, el operador posición es un operador hermitico, por lo tanto el lado izquierdo debe ser escrito así, R, ¿están de acuerdo? Muy bien, y como siendo R un operador hermitico, pues entonces los autovalores son reales, por lo tanto aquí sería X, ¿entendido eso? Sí. ¿Sí lo entendieron todos? Bueno, si es así, entonces fácilmente entenderán de que si yo uso ese hecho, en el momento en que yo defina la acción del operador posición sobre el BRA, acá va a aparecer el X, ya no el X prima, sino X a la N multiplicado por el BRA, y entonces ahí me obviaría la acción del delta de Dira, entonces quedaría DNXN, y finalmente esa sumatoria me quedaría F de X, o sea, llevo el mismo resultado que llegué anteriormente, cuando utilizo la acción del operador posición sobre el K, ¿entendido lo que dije? Sí. ¿Se lo entiende Larry? Sí, pero... Muy bien, entonces si ya no hay problemas, continuemos, muy bien, aquí como les dije, yo tengo la acción del operador Momentum, sobre el vector de base P, aplicado n veces la acción de su operador, por lo tanto yo tendría este autovalor, si me hubo entendido, multiplicado por el vector, pero ustedes se dan cuenta ahora, que esta cantidad que está aquí, termina siendo simplemente la función, pero de los autovalores, multiplicado por los vectores de la base de los momentos, ¿está entendido esa ecuación de autovalores que acabo de obtener, con la función del operador? Sí. Muy bien, si es así, entonces ahora procedamos a calcular este elemento de matriz del cual partimos, este. Entonces yo tengo el elemento de matriz del operador GDP en la base de las coordenadas, ahora si ustedes se dan cuenta exactamente aquí, yo puedo meter el operador identidad, solo que ese operador identidad lo voy a representar en la base de los momentos, y en la base de los momentos simplemente tendría esta relación de completez, ¿ok? Muy bien, ahora como yo sé que esa relación de completez es lo que representaría el operador identidad, que considere, ahora lo que voy a hacer es simplemente quito el paréntesis, factorizo o pongo en evidencia la integral, y ustedes fácilmente se dan cuenta de que yo puedo agrupar este término, y también puedo agrupar este término que está acá con el ket, por lo tanto yo obtendría la integral, tengo la integral, y también tendría este elemento de matriz, y también este producto interno, entonces el elemento de matriz otra vez sería del mismo función del operador momentum, pero en términos de una base de las coordenadas y la base de los momentos, y acá tendría el producto interno de un vector de la base de los momentos, con un vector de la base de las coordenadas, ¿concuerdan hasta ahí? ¿Ok? Muy bien, ¿cómo se dan cuenta? Otra vez aquí yo tengo la acción del operador GDP sobre la base de los momentos, y como lo probamos eso me da simplemente la función G de los autovalores, pero ahora por los dos productos internos, X de P, el producto interno de X con P, con el producto interno P de X prima, y ese producto interno P de X prima, pues yo lo puedo escribir simplemente como el producto interno de X prima con P, complejo conjugado. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es simplemente representar estos productos internos, estos productos internos, y ya lo mostramos que la representación de estos productos internos, pues simplemente sería este exponencial para el primer producto interno, y este otro exponencial para el segundo producto interno. Y si ustedes organizan esos términos, fácilmente ustedes pueden darse cuenta que llegó a esta relación. ¿Entendido esa relación que acabo de obtener? Sí. Sí, perfecto. Todos me entendieron muy bien. Entonces ahora sí pónganle cuidado para ver, para poder determinar qué exactamente representa esa integral. Miren, nosotros en un ejemplo, la clase pasada mostramos cómo sería la transformada de Fourier en mecánica cuántica. La diferencia entre la transformada de Fourier tradicional y la que aparece en mecánica cuántica, es que en mecánica cuántica aparece una constante adicional. Solo que esa constante adicional es fundamental para nosotros, porque es la constante de Planck. Entonces aparece este elemento que está aquí y este elemento que está aquí. Aquí aparece la constante de Planck. Esa es la única diferencia que yo tendría con la transformada de Fourier tradicional. Entonces, si yo tengo una función f de x, f de x, o phi de x, perdón, en este caso, entonces su transformada inversa de Fourier se representará así. ¿Estamos claros? ¿Está claro el lado derecho? Sí. Muy bien. Pónganle cuidado a una cosa que es importante. Miren, acá el argumento de x de la función phi, aquí está el argumento de x. En el lado derecho aparece aquí en el exponencial. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, aquí tengo phi de x, y el exponencial aparece escrito como e a la i, t punto x sobre h barra. ¿De acuerdo? ¿Sí lo entienden? Sí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es simplemente escribir. Miren, si ustedes observan este término que acabo de derivar correspondiente al elemento de matriz, si ustedes miran la integral, tiene mucho parecido a la integral de una transformada de Fourier. Tiene mucho parecido. ¿Sí? Aquí aparece g de p, g de p, ese sería el equivalente a phi de p, solo que ahora el exponencial, acá tengo p punto x menos x, y acá tendría p punto x. Entonces, si esto que está a la derecha, acá en la transformada de Fourier, tiene un argumento que es solamente de x, es por eso que aquí tengo phi de x. En ese caso, como yo tengo acá, en el lado derecho de esta expresión, p punto x menos x prima, en el lado izquierdo, entonces, pensando en lo que representaría la transformada inversa de Fourier, aparecería como una función g de x menos x prima. ¿Sí me entienden a dónde voy? ¿Sí me entendieron? No, pero no. Dese en cuenta lo siguiente, miren, por eso es que le digo que es tan importante observar la representación, o cómo se escribe la transformada de Fourier. Borremos todos los cuadritos que están acá para que quede claro. Miren, pónganle cuidado a todos los cuadritos para que quede claro. Entonces, aquí este cuadro y este cuadro, solamente queda, miren, entonces, miren, acá tengo la función phi, del lado izquierdo, tengo la función phi, exactamente aquí. En el lado derecho aparece exactamente aquí la función. En el lado izquierdo el argumento es x, solo que en el, perdón, el lado izquierdo el argumento es x. En el lado derecho el argumento va a ser p. Solamente que tengan en cuenta una cosa que es importante, es que en el lado derecho, la dependencia en x del argumento de la función phi, esta dependencia, está cargada en el exponencial. Miren, apareció acá. Si ustedes cambian la representación o la forma como se escribía ese exponencial exactamente en la dependencia en x, eso se terminaría reflejando en el argumento que tendría en el lado izquierdo, phi de x. Sí, ejemplo, si ustedes miran acá, acá arriba exactamente aquí, miren, esto que tengo acá, esto que tengo aquí, lo que está me indicando la flecha, miren, la integral tiene exactamente la misma forma de la integral abajo. Abajo tengo phi de p, arriba tengo g de p, pero miren el exponencial, el exponencial, el argumento del exponencial es p.x-x', y acá tendría p.x. Entonces, eso me da a entender que si abajo yo tengo una función phi de x, porque acá tengo phi, y el argumento de x está en el exponencial, lo que yo tendría a la derecha de la integral de arriba, me da a entender que eso va a ser un g, pero el argumento va a ser x menos x', porque eso es lo que aparece exactamente en el exponencial. ¿Ahora me entendieron? Sí, pero sí. Ahora, para que quede exactamente como lo que yo tengo abajo, por lo menos para que yo tenga una idea de cómo se representa, yo tengo que ajustar absolutamente todo, pero si ustedes miran, acá tengo, factorizando la integral, tengo la constante 1 sobre 2 pi h barra al cubo, pero lo que me define la transformada inversa de Fourier es esto, 1 sobre 2 pi h barra a 3 medios. Entonces, ya pensando en lo que me va a dar, pues simplemente lo que voy a hacer es escribir este término, todo este término que está acá, lo voy a organizar y escribirlo así, a ver si ustedes concuerdan. Entonces, el elemento de matriz de la función del operador GDP en la base de las coordenadas que inicialmente me había dado esto, pues simplemente lo puedo organizar y escribirlo así. ¿Concuerdan cómo me quedó? ¿Todo lo entendieron? Sí. Y como fácilmente pueden concluir este término que está entre corchetes cuadrados, es lo que yo estoy definiendo simplemente como la función g, donde su argumento va a ser x menos x prima. Así entonces se va a escribir este elemento de matriz de esa función del operador. ¿Entendido? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, sí. Sí. Ok. Como ejercicio, entonces les dejo este problemita. Este problema tiene que ver mucho con lo que voy a explicar dentro de poco. Este problema dice lo siguiente. Bueno, en mecánica clásica la energía de un sistema se interpreta a partir de este hamiltoniano. Sí. Entonces, P representa el momento y B de x representa el potencial al cual está sometida la partícula. En mecánica cuántica, el equivalente de ese problema, entonces, se va a representar por este operador. Esto se llama el operador hamiltoniano. Y vamos a ver dentro de poco por qué yo voy a tener que escribirlo así. Entonces, yo quiero que prueben, yo quiero que prueben de que el elemento de matriz de ese operador hamiltoniano, ¿sí? Entre la base de las coordenadas y un vector de estado cualquiera, se va a reducir a esta ecuación que está aquí. Sí. Y si ustedes se dan cuenta, el lado derecho de esa ecuación parece mucho a lo que tendremos en la ecuación de Scrodinger. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí lo entienden? Sí, profesor. Muy bien. Ese es un problema. El otro problema cambia en el siguiente sentido. En el primer problema que acabo de presentarles es el elemento de matriz del operador hamiltoniano, solamente que en la base de las coordenadas y un vector de estado. Acá voy a tener el elemento de matriz del mismo operador hamiltoniano, pero en la base de los momentos y un vector de estado. Y miren la forma como cambia. ¿Sí se dan cuenta? A pesar de que yo estaría trabajando con el mismo problema, el hecho de que yo represente ese problema en dos bases distintas, la representación de ese operador hamiltoniano es completamente diferente. ¿Sí se dan cuenta lo que pasó? Sí. La forma en la base de los momentos parece ser mucho más complicada que lo que tendría en la forma en la base de las coordenadas. ¿Sí se dieron cuenta la diferencia, muchachos? Sí, profesor. Muy bien. Es por eso, entonces, que por lo general la mayoría de los problemas que yo trabaje en mecánica cuántica es mucho más fácil o más conveniente por simplificación hacerlo en la base de las coordenadas y no en la base de los momentos. ¿Entendido? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la moraleja de ese pequeño problema que tienen que resolver? Sí, profesor. Ok, muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer unos ejemplos como para finalizar la unidad. Me interesan mucho estos ejemplos porque son los ejemplos que me indican cómo es la forma como se manipulan algunos operadores. Sí, y porque dichos ejemplos van a de pronto en algún momento tener que ser utilizados o por lo menos algunos de ellos. Miren lo que dice este problema. Dice, encontrar la expansión de el operador, este, miren el operador. Acá tengo el operador. El operador está definido como siendo A menos lambda B. A y B son dos operadores. Solo que este menos uno que tengo aquí, este menos uno, lo que me está indicando es que este va a ser el inverso del operador A menos lambda B. ¿Sí me entendieron lo que significa esta expresión o la notación que estoy introduciendo ahí? ¿La entendieron todos? Muy bien. El problema dice lo siguiente. Expandir este operador en potencias del lambda. El que debo expandir el operador es en potencias del lambda, no en potencias del operador. Y asuma además que este operador A tiene inversa, o sea que la inversa del operador A existe. Eso es lo que me dice el problema. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si el problema me dice que expande el operador A menos lambda B a la menos uno en potencias del lambda, eso quiere decir entonces que yo voy a proponer que la representación de ese operador en potencias del lambda se debe escribir así. ¿Me entienden lo que está escrito a la derecha? ¿Sí? Muy bien. Si se dan cuenta al lado derecho, aquí aparecen las potencias del lambda, pero hay una cosa que ustedes deben tener mucho cuidado en lo siguiente. No olviden que el lado izquierdo es un operador. Lambda es un escalar. O sea, el lado derecho de una u otra forma debe cargar en algún elemento el peso de operador. Y ese peso de operador está cargado exactamente aquí. LN, que en principio yo interpretaría como siendo los coeficientes de expansión de esa serie, entonces van a tener que cargar el peso de ser operadores. ¿Entendido lo que está haciendo, lo que está pasando en el lado derecho de esa ecuación? ¿Sí me entiende, Víctor? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Víctor no está entonces. ¿William, ¿me entiende? Sí, Víctor. Sí, estoy, Víctor. ¿Sí me entiende lo que está ocurriendo entonces? Sí, Víctor. Muy bien, listo. Entonces, ¿cómo voy a proceder a probar eso? Porque deseen cuenta, ahí lo que me está diciendo es simple. Me dice que yo expanda el operador en potencias del lambda. Ahora, solo que tengo la inquietud es lo siguiente. Bueno, entonces, ¿qué estructura deben tener los operadores LN? Porque en principio ellos son coeficientes de expansión. Sé que tienen que cargar el peso de operadores. Pero la cuestión es lo siguiente. Bueno, y entonces, ¿qué forma deberían tener exactamente dichos coeficientes de expansión? Para determinar la forma voy a proceder de la siguiente manera. Entonces, voy a tomar la ecuación que estoy escribiendo. Exactamente esta ecuación que representa, que antes tenía con el recuadro. Esta ecuación. Y la voy a multiplicar a ambos lados por el operador A menos lambda B. Así como lo tengo escrito acá. ¿Sí se dieron cuenta qué significa el resultado que estoy resaltando en el recuadro? Entonces, si yo multiplico por el lado izquierdo, por el lado izquierdo, pero el operador A menos lambda B. Entonces, deseen cuenta que el lado izquierdo me da A menos lambda B por A menos lambda B a la menos uno. Pues simplemente es el operador de identidad. ¿De acuerdo con eso? ¿Sí lo entendieron? Muy bien. En tanto que el lado derecho, pues no olviden que lambda es un escalar. A pesar de que esté elevado a una potencia, sigue teniendo el peso de escalar. Solo que cuando multiplico por la izquierda, miren el producto que resulta, resulta el producto del operador A menos lambda B multiplicado por el operador LN. Yo no puedo cambiar el orden de esos operadores porque no tengo ni idea si esos operadores comutan. Entonces, debo mantener el orden que aparece como consecuencia de hacer ese producto. Entonces, ¿ahí está entendido? Bueno, lo que voy a hacer simplemente es distribuir la suma. Y si ustedes distribuyen la suma fácilmente se darán cuenta de que aquí al multiplicar el lambda, este lambda que tengo aquí, este lambda, lo multiplican por el primer operador A y por el operador lambda LN. Por la derecha, pues simplemente voy a tener este elemento, este primer elemento que está acá. En tanto que otra vez en el segundo elemento me quedará menos lambda la N más 1 por B por el N y por eso resulta este otro término que está aquí. ¿Entendido? Muy bien. Lo que voy a hacer es simplemente redefinir la sumatoria, los índices de sumación en la segunda expresión. Lo que voy a hacer es simplemente hacer el siguiente cambio de índice de sumación. Voy a cambiar N más 1, voy a denominarlo N. Y cuando hago ese cambio de denotación de índice, entonces la segunda suma se va a escribir de esta forma. ¿Entendido cómo llegar al segundo término que estoy resaltando? ¿Todo entienden? ¿William lo entiende? Miren los índices de sumación, ¿no? En la primera sumatoria inicialmente, antes de haber cambiado de índice, las dos sumatorias iban desde N igual a 0 hasta infinito. Solamente que cuando yo cambio el índice de sumación en la segunda sumatoria, es en cuenta que el índice de sumación ahora va a ser en la segunda sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Muy bien, listo. Lo que voy a hacer, ¿preguntas? Profesor, yo una, la sumatoria es de M igual a 1, queda como consecuencia de que L es M menos 1, ¿cierto? O también se infiere de... Bueno, listo. Es como si usted hiciera, cambiar el índice de sumación es casi muy parecido como usted hace un cambio de variable. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Imaginen que usted va a llamar a N más 1 igual a M. Entonces, este elemento que está aquí, voy a subrayarlo mejor, este elemento que está aquí, va a ser igual a M, que es lo que tengo acá, ¿entendido? Pero, ¿a qué atengo el índice N? Y entonces, lo que hago simplemente de esta redefinición N más 1 igual a M, pues simplemente despejo M. Despejo N, perdón. Por lo tanto, cuando despejo N, N va a ser igual a M menos 1, y eso es lo que aparece aquí. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Muy bien. Ahí es como si hubiera hecho el cambio de variable. Ahora, si piense en los índices de 0 a infinito como si fueran los límites de integración de una integral. Entonces, cuando usted hace N igual a 0, que es donde inicialmente toma el valor N, M va a 1. Por eso es que aquí aparece 1. Y ahora, cuando N toma el valor de infinito, entonces M toma infinito. Por eso es que aquí aparece infinito. Si se da cuenta, hacer ese cambio de denominación de índices es muy parecido como hacer un cambio de variable en una integral. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profesor, ahora sí. ¿Ya quedó claro? Muy bien, listo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Miren esto, por favor. Aquí lo que voy a hacer, miren, la segunda sumatoria que es la que tengo acá, esta sumatoria, esta sumatoria comienza en M igual a 1, en tanto que esta sumatoria comienza en N igual a 0. Voy a simplemente, voy a modificar un poco el primer término, y voy a escribir el primer término de la siguiente forma. Entonces, evalúo primero la sumatoria en N igual a 0, por eso es que aparece esta expresión, y posteriormente le sumo el resto de elementos de la sumatoria, pero el resto de elementos pues simplemente consistirán en evaluar la sumatoria desde N igual a 1 hasta infinito. Por eso es que sale ese término que está aquí. ¿Comprendido? ¿Por qué aparecieron estos dos términos que están acá como resultado de la primera sumatoria? ¿Si me entendieron qué fue lo que dicen? Sí, profesor. Ok, muy bien, si se dan cuenta, ahora observen que estas dos sumatorias están evaluadas desde el mismo valor de N, desde N1 al infinito, y por lo tanto yo las puedo agrupar y llego a este resultado que está acá. ¿Ahora sí me entendieron? ¿Entendieron cómo llegué a ese último resultado en el recuadro? Sí, profesor. Muy bien, listo. Por favor, ahora sí pónganle mucho cuidado a lo que acaba de aparecer. Si ustedes se dan cuenta en el primer elemento, este elemento que voy a resaltarles, la potencia de lambda que yo tengo aquí es lambda a la cero. ¿Está entendido? ¿Si lo entienden? Sí, profesor. Muy bien, y si ustedes miran la sumatoria, se dan cuenta de que la menor potencia que yo tendría en lambda, ahí sería lambda a la uno, la menor potencia. O sea, la primera potencia en lambda aparece en el primer elemento, que es lambda a la cero, y toda la restante sumatoria tendrá como menor potencia lambda a la uno. ¿Entendido hasta ahí? ¿Todos lo entienden? Muy bien. Lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente, voy a poner en evidencia cada una de las potencias de lambda, y para hacer eso, pues simplemente voy a comenzar a introducir los elementos que aparecen de la sumatoria. Es por eso, que la primera potencia en lambda es lambda cero, por eso es que aparece nuevamente el término. El siguiente potencia es lambda a la uno, por eso es que aparece esto cuando yo evalúo la sumatoria en lambda uno. La siguiente potencia es lambda dos, esto es lo que me da resultado este elemento. La tercera potencia en lambda es lambda tres, y es por eso, y así sucesivamente, todos los elementos que pueden aparecer. Aquí está lambda a la n, lambda a la n más uno, y así sucesivamente, hasta infinito. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. Ahora des en cuenta, por favor, que esto, esto que está aquí, es el resultado de operar solamente este elemento que está acá. Del lado derecho. Del lado derecho. Sí, o sea, todo el lado derecho tiene las potencias de lambda con coeficientes que son operadores. Y eso, por lo tanto, debe ser igual a lo que está en el lado izquierdo, solo que lo que está en el lado izquierdo es uno. Pero si ustedes miran el lado izquierdo, también escrito en potencias de lambda, entonces se darán cuenta de que la menor potencia de lambda que yo tengo, o mejor dicho, la única potencia de lambda que yo tengo en el lado izquierdo, pues simplemente también es lambda a la cero. ¿Entendido? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Entendido? Sí. Entonces, lo que hago simplemente es lo siguiente, pues voy a igualar potencias de lambda a ambos lados. Y como los coeficientes que estoy igualando son operadores, es por eso entonces que me va a resultar lo siguiente. Para potencia de lambda a cero va a resultar esta primera identidad, ¿sí? ¿Qué es lo que resulta simplemente de evaluar? El uno del lado izquierdo, que es el coeficiente de lambda a cero, y el AL cero, que es el coeficiente de lambda a cero del lado derecho. ¿Entendido cómo sale el primer elemento? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. En tanto que en el lado izquierdo, fuera de eso, todas las potencias de lambda tienen coeficiente cero. Por eso, es que del lado izquierdo, en el caso de la potencia lambda a la uno, del lado izquierdo tengo cero, en tanto que del lado derecho el coeficiente de lambda a la uno, pues simplemente es esto. En la segunda línea, del lado izquierdo, el coeficiente de la potencia lambda a dos es cero, en tanto que el coeficiente de la potencia lambda a dos del lado derecho es esta. Igualmente, del lado izquierdo, el coeficiente de la potencia lambda a tres es esta, y el coeficiente de la potencia de lambda a tres del lado derecho es esta. Y así sucesivamente, determinaré todos los elementos que resultan de igualar esas expresiones. ¿Comprendido? ¿Me entienden, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, si es así, una cosa que me dijo el problema era lo siguiente, este operador A tiene inversa, o sea, la inversa del operador A existe. Si es así, una cosa que yo puedo hacer en la primera ecuación, en esta, es lo siguiente, yo puedo despejar cuánto vale L0. Deseen cuenta que L0 es el primer operador coeficiente de la serie, eso no lo conozco. Sin embargo, si ustedes toman esa ecuación y multiplican por el lado izquierdo, por A a la menos uno, entonces fácilmente llegan a determinar lo siguiente. L0, pues simplemente va a ser igual a A a la menos uno. El primer coeficiente de la serie de operadores, L0, pues simplemente es A a la menos uno, ¿entendido? ¿Entendido dónde salió el resultado? Muy bien. Miren la segunda ecuación, exactamente esta que está acá. Deseen cuenta, si ustedes miran esta ecuación, fácilmente pueden darse cuenta que en esa ecuación aparece A, aparece B. En principio yo pienso que esos operadores los conozco. Aparece L0, que es un operador que acabo de determinar cuánto vale, pero aparece L1. Eso quiere decir que esa termina siendo una ecuación para el coeficiente operador L1. Como tal entonces, esa segunda ecuación la puedo escribir así, miren la segunda ecuación. Miren la segunda ecuación, la voy a resaltar otra vez, esta que está aquí, esta. Y miren lo que resultaría de esa ecuación. Quiero que me digan si yo puedo tener esta identidad. ¿Están de acuerdo con esa identidad? A L1 igual a B L0, ¿están de acuerdo con eso? Sí, profesor. Muy bien. Si es así, ahora sí, en esa expresión, pues simplemente voy a sustituir L0 por A la menos 1, que es lo que termino obteniendo aquí. Y entonces miren la identidad que resulta. La identidad que resulta será la siguiente. A por L1 es igual a B por A la menos 1. ¿Cómo voy a despejar de ahí L1? Pues simplemente utilizando nuevamente el hecho de que A tiene inversa, voy a multiplicar por la izquierda por el operador A la menos 1. Y como tal entonces llego a este siguiente resultado. El coeficiente a nivel de operador L1, pues simplemente va a ser igual a A la menos 1 por B por A la menos 1. ¿Entendido cómo tuve el segundo coeficiente? Sí. Muy bien. Miren la tercera ecuación. La tercera ecuación establece lo siguiente. Esto que está aquí. Esto que voy a colocar aquí. Esto. Me dice 0 es igual a A a la 2, A L2 menos B L1. ¿Cómo tal yo podría escribir esto que está acá? Entonces, A L2 es igual a B por L1. Pero L1 lo acabo de determinar, que es igual a esto que está acá. Como tal entonces llego a esta identidad. A L2, pues simplemente va a ser igual a B por A a la menos 1 por B por A a la menos 1. Y de ahí despejo simplemente el coeficiente operador L2 y llego a esta expresión. ¿Entendido? ¿Sí lo entienden, muchachos? Sí, profe. Cuando los mismos elementos, entonces yo puedo calcular cuánto vale el operador L3, ¿cuánto vale el operador LN? Pues el operador LN simplemente es escribir así. Como tal entonces acabo de mostrar que este operador que está aquí, que inicialmente yo propuse, como siendo escrito en potencias de lambda, con coeficientes operadores LN, pues en principio se debería escribir así, cuando yo expando las potencias, ¿sí? Así cuando yo expando las potencias. Y ahora sí, si ustedes utilizan los valores que acabo de deducir para los operadores L0, L1, L2 y L3, pues tendría esta relación que está acá, más esta relación, más todas las potencias que entonces pueden aparecer en lambda. ¿Entendido ese resultado? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No, profe, está bien. Muy bien. Vamos a proponer un caso particular. Imaginemos que el operador B conmuta con el operador inverso de A, que esto sea válido. Vamos a proponer que sea cierto. No sé, no necesariamente se debe cumplir siempre, pero vamos a proponer que un caso particular pueda darse y que sea este. Entonces, si es así, des en cuenta de que yo puedo reorganizar todos los términos que están acá arriba, todos estos que aparecen aquí, y escribir de tal manera que la expresión correspondiente a este operador en potencias de lambda, entonces, se va a escribir así. Así se va a escribir. ¿Sí? ¿Entendido ese último resultado? ¿Alguna pregunta con la manipulación de esos operadores? Ok, parece que no hay preguntas, entonces. Miren, va a ser este otro problema. Por favor, póngale mucho cuidado. Dice lo siguiente. Mostrar que el operador B de T, que depende del parámetro T, definido por la expresión, miren la expresión que define ese operador, donde B0 es simplemente igual a B evaluado en el argumento 0 y A son operadores independientes de T y A es un operador independiente de T. Aquí A se asume que es independiente del argumento T. Dice que pruebe de que esto que acabo de escribir aquí en el recuadro rojo es una solución de esta ecuación que está aquí. Así que pruebe que eso es cierto, que esa expresión es solución de esa ecuación integral. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden lo que quiero mostrar? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces póngale cuidado. Dice, quiero que me digan si es posible que la expresión que voy a señalar, esta expresión, utilizando las propiedades de conmutadores, la podría escribir así. ¿Será cierto o no será cierto? Miren lo que tengo ahí. Miren, yo tengo el integral y el diferencial de T dentro del conmutador. Entonces la pregunta es si yo podría hacerlo y escribir eso, escribirlo de esta manera. Me imagino que ustedes ya comenzaron a repasar las propiedades de conmutadores que yo les pedí. Entonces quiero saber si eso que está ahí está claro porque yo lo puedo hacer. Sí, está bien. ¿Todo lo entienden? ¿Julio lo entiende? ¿Victor? ¿William lo entienden? Sí, profe. ¿Sí, profe? Bueno, listo. Entonces, por lo tanto, entonces me doy cuenta de que la ecuación integral, pues simplemente la puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Ahora sí, miren lo que voy a hacer. El parámetro T es un parámetro que varía de manera continua. Es el argumento de cual depende el operador. ¿Entendido? Muy bien, si es así y ustedes utilizan el teorema fundamental del cálculo, entonces yo lo que voy a hacer es derivar el operador B, que depende del parámetro T, en relación al parámetro. Entonces, B sub cero, recuerden que B sub cero simplemente es B evaluado en cero, y eso es una constante, no depende del parámetro, por eso la derivada de ese primer elemento es cero, en tanto que la derivada de esto que está acá, por el teorema fundamental del cálculo, ustedes saben que esto termina siendo simplemente tomar el integrando y evaluar en T, o sea, evaluar en el límite superior. Por eso es que quiero saber si está claro de dónde sale esta ecuación. ¿Sí lo entendieron? Muchachos, ¿me entienden lo que hice? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, lo que acabo de obtener es muy simple. Lo que estoy diciendo es que esta ecuación integral que tengo acá es equivalente a esta ecuación diferencial que tengo acá. O sea, inicialmente yo tendría una ecuación integral para el operador B de T, y lo que acabo de mostrar es que esa ecuación integral para el operador B de T es equivalente a la ecuación diferencial para el operador B de T. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que voy a mostrar es lo siguiente, que si estoy afirmando de que esto que está aquí, esto que está acá, es solución de la ecuación integral, ahora es equivalente a mostrar de que esa expresión de arriba va a ser solución para la ecuación diferencial. ¿Me entendieron qué es lo que acabo de plantearles? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es muy simple. Voy a utilizar la relación que definí como solución de la ecuación integral, y ahora voy a proponer que esa expresión también es solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la representación que tengo para el operador B de T y dado arriba, y voy a calcular la derivada de esa expresión en relación al parámetro T. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a calcular esto. Voy a calcular derivada del operador B de T en relación a su argumento. Como el operador B de T es escrito de esta forma, entonces, a eso que está entre llaves, le voy a calcular la derivada en relación al parámetro T, que varía de manera continua. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Muy bien, por favor, observen mucho cuidado lo que va a hacer. Deseen cuenta que el parámetro T aparece en los exponenciales, aparece aquí y aparece aquí. Como yo estoy derivando ese exponencial en relación al parámetro, todo lo que no dependría en relación al parámetro, pues terminaría siendo una constante. En ese caso, el argumento del exponencial aparecerían dos constantes en relación al parámetro, que sería el número imaginario y el operador. Por lo tanto, cuando yo calcule la derivada del primer exponencial, pues obtendría lo siguiente, IA multiplicado por el exponencial, y aquí me olvidé un I, por favor, aquí le colocan un I, no sé por qué me olvidé. ¿Verdad que el lápiz no funciona? No sé por qué. No sé qué pasa con el lápiz. Recuerda, aquí va un I, por favor, le hacen la corrección. Entonces, va a quedar, la derivada del primer exponencial va a quedar IA, multiplicado por el exponencial E a la ITA, B sub cero, E a la menos ITA, más la derivada del otro elemento que depende del parámetro T, que es el segundo exponencial. Y la derivada, pues me quedaría otra vez, menos IA multiplicado por el exponencial E a la menos ITA por A. ¿Entendido cómo salió toda esta expresión que está acá? ¿Sí la entendieron? Por favor, póngale mucho cuidado porque ahora voy a introducir otra derivada y en principio no es derivada, pero quiero saber si hasta aquí está entendido lo que hice. ¿Entendido? Sí, profesor. Ustedes se dan cuenta, en el primer elemento, en el primer término de esa expresión, esto que acaba de sobrar, esto que acaba de sobrar, que aquí lo estoy resaltando, miren, acá lo estoy resaltando, miren, esto es exactamente BDT, eso es BDT. ¿Ok? Una cosa, por favor, póngale mucho cuidado. Póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. El operador A va a conmutar con cualquier función que dependa del mismo operador. ¿Sí está entendido eso? Es por eso que miren lo que ocurrió. Acá tengo, en el segundo elemento tengo, el recuadro indicado menos IA multiplicado por el exponencial E. ¿Puede cerrar el micrófono, por favor? Williams, ahí está yendo bulla por ahí. ¿Puede cerrar el micrófono? De allá lo puede cerrar, profe. ¿Cómo? De allá lo puede cerrar usted. Perdón, profe. Perdón, profe. ¿Cómo? Bueno, listo. Entonces, por favor, póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. Miren, en el primer elemento que yo tengo aquí, en el segundo término, en el primer elemento aparece esto. Aparece este operador. Aparece aquí el operador I, el operador A. ¿Sí? En tanto que acá aparece otro operador, solamente que ese operador es una función de la operadora. ¿Sí lo miran las dos de lo que estoy mencionando? ¿Sí lo miran, muchachos? Sí, pero... Muy bien. Por favor, póngale mucho cuidado a lo que voy a decir. Lo que es obvio, y creo que la mayoría de ustedes lo entienden, que la operadora, pues, conmuta consigo mismo, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, el operador A conmuta consigo mismo, y como consecuencia de ello, entonces yo puedo afirmar que el operador A terminaría conmutando con cualquier función que dependa del operador A. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí lo entienden? Muy bien. Si ustedes miran esa expresión que está indicada en flechas, desen cuenta que aquí aparece el operador A multiplicado por una función del operador A. Y si ustedes se dan cuenta en la línea que les voy a resaltar exactamente aquí, desen cuenta que yo invertí el orden de esos dos operadores. Primero con lo que la función que depende del operador A multiplicado posteriormente por el operador A. ¿Entendido? ¿Sí se dieron cuenta lo que pasó? ¿Sí, profe? O sea, yo no sé si el operador A y el operador B conmutan. De eso no tengo ni la más remota idea. Lo que yo sí sé es que el operador A puede conmutar con cualquier función que dependa de él. Y eso fue lo que utilicé para conmutar esas dos expresiones. Y si ustedes se dan cuenta ahora, este término que está aquí, este término que aparece aquí, es exactamente otra vez el operador B. Es por eso entonces que de esta línea que tengo acá arriba, quiero saber si ustedes entienden cómo he obtenido esta línea que aparece aquí y que estoy resaltando en el recuadro. ¿Entendido? ¿Sí lo entendieron? Sí. Pues bien, es obvio que si yo factorizo, el imaginario obtendría esta expresión y fácilmente ustedes pueden darse cuenta de que lo que está entre paréntesis termina representando simplemente el conmutador del operador con B, el conmutador del operador A con B. O sea, en otras palabras, yo estoy garantizando de que esto que estaba aquí, que era la representación del operador B en términos del operador A, y si es solución de la ecuación integral, porque termina siendo una solución de la ecuación diferencial. ¿Entendido entonces cómo explica ese problema? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, todos. Víctor, ¿está claro? Lorena, ¿lo entendió? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, aquí les queda como ejercicio, por favor, esto que está acá. Si cualquier duda acerca de ese problema, entonces me lo pueden preguntar y quiero probar este. Este problemita es bastante importante para nosotros. Este problema explica lo que se conoce como la fórmula de Glauber. Sí, la fórmula de Glauber. Es muy importante porque esto explica un hecho bastante importante que ustedes deben tener siempre en su mente. Sí, miren. Yo tengo dos operadores, y esos dos operadores, imaginen que no conmutan. Yo tengo dos operadores, y esos dos operadores no conmutan. Entonces, tengo el operador A y el operador B. Aquí está el operador A, y acá tengo el operador B. Solamente que vamos a partir del hecho de que el operador A y el operador B conmutan con el operador entre ellos. O sea, es válida esta relación que está aquí. Sí. Hay este primer elemento que está acá es el conmutador de A con B. Entonces, yo lo que voy a proponer es que el operador A conmuta con el conmutador de A B y que el operador B conmuta con el conmutador A B. ¿Sí me entiende lo que estoy indicando en los recuadros? Sí, profe. Muy bien. ¿Hasta ahí está entendido eso? Eso que acabo de escribir, lo que está mencionado en el recuadro, bueno, que lo que estoy borrando ahorita, ¿está entendido qué significa? Sí, profe. Entonces, por favor, simplemente, miren, yo tengo dos operadores y en términos de los dos operadores puedo definir un conmutador. Ese es el conmutador A B. Entonces, voy a partir del hecho de que el operador A conmuta con el conmutador A B y el operador B también conmuta con el operador A B. ¿Sí? Entonces, voy a mostrar lo siguiente. Por favor, póngale mucho cuidado a esta expresión que está acá. Miren, acá tengo un exponencial elevado a un operador y tengo otro exponencial elevado a un operador. Bueno, antes que todo, antes de continuar con este problema, por favor, ¿me entienden qué significa este exponencial? ¿Qué significa un exponencial elevado a un operador? ¿Sí entienden lo que quiere ver, lo que representa? ¿O no está clara la representación que yo tendría o el significado de esa expresión? Es bueno que lo mencionemos antes de continuar. Pero también no me queda claro. No, muy bien. Entonces, miren lo siguiente. Vamos, voy a partir, voy a hacerles una... una buena, 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 bueno que hice eso antes de... de pronto voy a borrar esto. Listo, voy a borrar esto. Por favor, observen lo que voy a escribir. Cuando yo tengo este exponencial, yo sé que lo puedo representar en serie de potencias de esta forma. Sumatoria de x a la n sobre n factorial. ¿Es así como yo represento la exponencial? ¿Todos concuerdan? Así se lo representa, ¿cierto? De ser igual a cero hasta infinito. Sí, profesor. ¿Sí me entienden? ¿Todos concuerdan? Sí, profesor. Muy bien, listo. Hace poco yo les mencioné que yo podría definir una función en términos de un operador, solo que la representación de esa función era en potencia del operador. Si recuerdan que yo había definido antes, voy a resaltarlo, una función así, una función en términos del operador posición, que era una cosa así, sumatoria desde n de un coeficiente de expansión, llamémoslo c su n, por r a la n. ¿Sí recuerdan eso, muchachos? ¿Yo lo mencioné? Sí. Entonces yo estoy diciendo que estoy definiendo una función del operador, solo que la manera como represento esa función es en serie de potencias, en potencias de su operador. Muy bien, pensando en ello, imaginen que yo voy a escribir esta exponencial, e a la a. a es un operador. ¿Sí me entienden? Cuando yo escribo esta expresión, yo lo que estoy haciendo es esto, entonces lo voy a escribir como lo tengo acá arriba, entonces voy a escribirlo, también como una serie de potencias del operador a. Entonces sumatoria desde n igual a cero hasta infinito, pero en este caso aquí escribiría el operador a elevado a la n sobre n factorial. ¿Entendido? Sí, bro. O sea, en este caso esto sería el operador identidad, sí, el operador identidad más el operador a más uno sobre dos factorial, el operador a dos veces aplicado más uno sobre tres factorial, el operador a tres veces aplicado y así, etcétera. ¿Sí me entendieron? Sí, bro. O sea, esta serie que tengo aquí en forma compacta la represento de esta forma y esto que está acá es lo que yo escribo o interpreto como siendo esta exponencial. Eso es lo que significa el exponencial de un operador, significa toda la serie que tengo a la derecha. ¿Ahora sí me comprenden? Sí, bro. ¿Sí me entienden? Edward, Julio, ¿está entendido? Sí, bro. Muy bien, listo. Entonces, ¿alguien me preguntaba algo? No, ok. No, no, perfecto. Ahora sí. Muy bien, listo. Entonces, por favor, quiero que le pongan mucho cuidado. Creo que para todos es obvio, bueno, una vez me salí, pero quiero resaltar una cosa otra vez. Una cosa que uno aprende con exponenciales, ¿sí? En lo siguiente, como si yo tengo un exponencial de ese tipo, e a la x por e a la y, ¿sí? Como yo sé que estos son números y yo sé que esos números conmutan, o sea, una cosa que yo sé es que xy es lo mismo que yx, entonces yo sé que eso me garantiza que yo pueda escribir así, e a la x más y. ¿Entendido eso? Sí. Y en otras formas también eso es lo mismo que decir e a la y e a la x, ¿no? Gracias al hecho de que los números conmutan. Si está entendido esta relación, esto se cumple en el caso de números. ¿Concuerdan? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, miren que yo no estoy trabajando con números, estoy trabajando con operadores. Lo que me dice esta fórmula es lo siguiente. Si yo tengo el producto de dos exponenciales definido en términos de operadores, este exponencial que está aquí, este exponencial de un operador, o sea, mejor dicho, una función del operador A multiplicado por otra función del operador B, esto se escribe simplemente como el exponencial del operador A más B más un medio del conmutador de A más B. ¿Sí se dieron cuenta, muchachos, que lo que acabo de presentar en números no se cumple en el caso que yo tenga exponencial de operadores? ¿Sí se dieron cuenta? Si yo quiero garantizar de que ese exponencial se escriba simplemente como el exponencial de la suma de operadores, se deben cumplir dos cosas. Además de esto que está acá arriba, también se debe garantizar de que A y B conmutan, porque si A y B conmutan se dan cuenta de que este término es cero, y como ese término es cero, si A y B conmutaran, entonces E a la A por E a la B sería simplemente E a la A más B, o lo que es lo mismo E a la B por E a la A. ¿Entendido lo que dije? Correcto, una pregunta. Si la primera condición del conmutador de A con el conmutador de A con B no se cumpliera, la multiplicación de los exponenciales de los operadores sería con infinitos términos que todos dependen del conmutador de A con B, ¿verdad? Sí, o sea, en principio yo no puedo escribir esto. Para poder escribir y todo representarlo en términos del exponencial necesariamente necesito el término de arriba. ¿Estamos entendidos? Si yo no tengo el término de arriba yo no puedo escribir en forma compacta el producto de este exponencial por el producto de este exponencial en términos del exponencial que aparece en la derecha. ¿Se me entiende? Si yo no puedo tener el primer argumento de arriba, yo no podría escribir el producto de esos dos exponenciales en forma compacta como un solo exponencial. Necesito el argumento de arriba. Ya no va a verse cuenta por qué tengo que hacerlo. Si yo no tengo el argumento de arriba entonces la identidad no se cumple. ¿Entendido? Esa es la necesidad de tener esa identidad con el propósito de garantizar entonces que lo que tengo acá abajo pueda ser escrito de esa manera. ¿Me comprende? ¿Edward, cierto? Sí, profe, comprende yo. ¿Está entendido? Sí, señor. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a probar la fórmula de Glover. ¿Cómo la vamos a probar? Entonces, probémosla de la siguiente forma. Entonces, partamos del operador AB y nosotros afirmamos que el operador B conmuta con el conmutador de A con B, que es lo que me dice la segunda relación. Esto. Creo que entonces fácilmente entenderán de que si yo tengo el operador B cuadrado multiplicado por el conmutador de A con B, entonces, en principio, yo podría escribir B cuadrado como siendo B por B por el conmutador, que es lo que tengo acá. Entonces, conmuto los dos primeros términos. Conmuto B con el conmutador de AB, por eso es que resulta esto, esto que está acá, y posteriormente lo que hago es conmutar el operador B con el conmutador, por eso es que aparece esta expresión que está acá. O sea, la moraleja del asunto es que si yo tengo el producto del operador B elevado al cuadrado o B cuadrado multiplicado por el conmutador de AB, pues es lo mismo que decir el conmutador de AB por B cuadrado. ¿Sí está entendido? ¿Sí está entendido? Muy bien. Fácilmente, pues creo que es obvio que yo puedo probar que en el caso de que yo tuviera una potencia 3, pues también se va a cumplir lo mismo de arriba. Entonces, B al cubo multiplicado por el conmutador de AB, pues simplemente es el conmutador de AB por B al cubo. ¿Está claro? ¿Todos lo entienden? Sí, profesor. Muy bien. Dense en cuenta que eso entonces se va a cumplir para cualquier potencia de B. Cualquier potencia de B va a cumplir exactamente lo mismo. ¿Entendido? Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí tenemos lo siguiente. Imaginen que ahora miren, miren el conmutador que voy a calcular. Voy a utilizar las propiedades que ustedes ya están probando de conmutadores. Entonces, en base a eso voy a calcular este conmutador. Aquí tengo el conmutador de A con el operador B elevado al cuadrado. ¿Cómo voy a calcular ese conmutador? Pues lo voy a escribir como el conmutador de A con el producto de B con B. ¿Sí? Y entonces, si ustedes recuerdan la propiedad de un operador multiplicado por el producto de dos operadores, entonces, primero va a ser el conmutador de A con B. Este B sale a la derecha, por eso es que aparece esto. Luego tendría que hacer el conmutador de quién? Tendría que hacer el conmutador de A con el otro B, solo que ahora este B que aparece aquí debe salir a la izquierda y por eso tengo este término que está aquí. Por favor, quiero que me digan si están de acuerdo con eso. ¿Están entendidos? Con las propiedades de conmutadores quiero saber si llegaríamos a esta expresión. Sí. Sí, ¿Listo? Julio, ¿Está claro? ¿Víctor, ¿lo entiende? Sí, profe. Si es así, entonces, fácilmente se dan cuenta por lo que probé arriba de que este elemento que está aquí, el primero, pues yo lo puedo escribir exactamente como esto que está acá. ¿Sí? Nuevamente, B conmuta con el conmutador de AB. Entonces, llegamos a la siguiente expresión, que el conmutador de A con B al cuadrado, pues simplemente es dos veces, dos veces, el conmutador de A con B multiplicado por B. ¿Entendido ese resultado? Sí, profe. Muy bien. Veamos qué pasa con un segundo término. Veamos qué pasa con B al cubo. Lo mismo. Entonces, el conmutador de A con B al cubo, que es lo que estoy calculando inicialmente, aquí, ¿sí? Aquí, yo lo puedo escribir como siendo el conmutador de A con el operador B cuadrado por B. Así yo lo puedo escribir. Y otra vez utilizo propiedad de conmutadores. Entonces, primero calculo el conmutador de A con B y saco B cuadrado a la izquierda, por eso es que tengo este, más el conmutador de A con B cuadrado y saco B a la derecha, por eso es que tengo este. ¿Entendido? ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Sí, profe. El primer término, como dijimos, que B, cualquier potencia de B, conmuta con el conmutador de A, B, por eso es que tengo esto, ¿sí? Y el segundo término, yo tengo el conmutador de A, B cuadrado con B. El conmutador de A, B cuadrado, pues simplemente es esto, multiplicado por el operador B. Moraleja del asunto, entonces, es que si yo tengo el conmutador de A con una potencia al cubo de B, una potencia al cubo de B, entonces, ¿qué es lo que tendría aquí? Aquí tengo una potencia al cubo de B. Ay, Dios mío, voy a poder coger este, pues, una potencia al cubo de B, entonces va a ser igual a tres veces el conmutador de A, B con B cuadrado. ¿Sí se dieron cuenta de lo que pasa? Sí. Muy bien, ¿cómo lo voy a probar que eso es válido para cualquier potencia? Pues inicialmente asumamos que eso es válido para la potencia N, que eso se cumple para la potencia N. Entonces, por inducción voy a probar que eso se cumple para la potencia N más uno. Entonces, voy a calcular este conmutador A con B a la N más uno. Sí, eso inicialmente se escribe así, el conmutador de A con B a la N con B. Aplicando propiedad de conmutadores será B a la N con el conmutador de AB más el conmutador de A con B a la N con B. Yo sé que B, cualquier potencia de B conmuta con el conmutador, por eso tengo esto. El conmutador de A, B a la N, yo asumo que E se cumple y es esto. Finalmente por B tendría esta relación y finalmente llego entonces a la conclusión de que esto va a ser cierto. O sea, que A con conmutador de A con B a la N pues simplemente es N veces el conmutador de AB multiplicado por el operador B elevado o aplicado N veces menos uno. ¿Entendido? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí, profe? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta de ese proceso? Creo que no debe tener mucho inconveniente, ¿cierto? Todo claro, profe. Muy bien, listo. Ahora sí, ya que eso es cierto, ahora sí voy a proponer una función, una función F del operador B. Solo que esa función voy a asumir que se escriben potencias de B, así como lo tengo escrito. ¿Entendido? Ahora, si yo calculo el conmutador de A con la función como lo que estoy esperando aquí, pues simplemente sería el conmutador de A con la representación de la función F que es lo que tendría inicialmente aquí. ¿Sí? Creo que ustedes fácilmente entienden de que yo puedo sacar la sumatoria, la sumatoria la puedo sacar del conmutador. Esto que está aquí F de N que son los coeficientes de expansión son constantes, salen del conmutador. Quiero saber si entienden cómo lo que estaría en el recuadro rojo en la línea intermedia se puede escribir hasta aquí. ¿Eso sí lo entendieron todos? Sí, profe. Lo entienden muy bien. ¿Cómo tal entonces? Yo tengo el conmutador de A con B a la N, eso se escribe N veces, como lo probé acá arriba, N veces, es N veces el conmutador de AB multiplicado entonces por B a la N menos 1. ¿Ya he entendido? Sí, profe. Tense en cuenta de que este conmutador de AB, este conmutador que voy a resaltarles no depende del índice N que es el índice de la sumatoria y como tal entonces yo lo puedo sacar de la sumatoria y escribir simplemente lo siguiente, que el conmutador de A con una función del operador B pues simplemente va a ser el conmutador de A con B multiplicado por la sumatoria ¿entendido cómo es esa sumatoria? ¿Todos la comprenden? Hasta ahí ese resultado quedó claro para todos ¿alguien tiene alguna duda de cómo resultó? No, profe. ¿Me entienden? Sí, profe. Ahora sí póngale cuidado a lo que voy a decir. Miren, si yo tengo una función una función que depende de la variable Z y esa función de la variable Z yo la puedo escribir en serie de potencias entonces en principio la voy a escribir como lo que tengo en el recuadro. Si ustedes toman esa función y ustedes le calculan la derivada de esa función en relación al argumento Z entonces fácilmente entenderán de que esa derivada que yo lo denoto como F' y que se escribe como derivada de F en relación a Z sería lo que aparece en la sumatoria. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, me entendieron. Sí, me entiende, Eduardo. Lorena, Víctor, ¿me entienden? Sí, profe. Por favor, ahora sí póngale mucho cuidado. Miren lo que tengo en el lado derecho de esta expresión. Lo que aparece aquí. Esto que voy a resaltarles, por favor. Esto que está aquí. Miren la forma de esa expresión. Dese en cuenta que esa es una sumatoria en potencias del operador B. Miren ahora lo que yo acabo de introducir. Derivada. Derivada de la función F' de Z que yo lo estoy interpretando como siendo derivada de F en relación a Z. Entonces lo estoy escribiendo así. Así como está en el lado derecho. ¿Entendido? Lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. Por comparación, por pura comparación, lo que voy a hacer es definir esto. Voy a definir que F' de B va a ser esta sumatoria. Esta sumatoria que tengo acá. Pensando, pensando entre comillas en la cabeza. Claro, eso no lo puedo hacer. Simplemente por pura comparación de las sumatorias es como si yo pensara que esa sumatoria o esa serie del operador B yo le pudiera derivar relación al operador, lo cual no es cierto. Pero simplemente por pura comparación de esas sumatorias yo voy a identificar F' de B como siendo esa sumatoria. ¿Me entienden lo que acabo de decir? ¿Sí me entienden, muchachos? O sea, no estoy diciendo que yo estoy derivando la función F del operador en relación al operador. No. Yo simplemente lo que estoy es denotando F' por pura analogía con lo que yo acabo de introducir de esa derivada. Estoy denotando F' como siendo esa sumatoria. ¿Me entendieron? Sí, pues. Muy bien. Listo. Entonces, acabo de llegar a la siguiente conclusión. Entonces, el conmutador de A con la función F de B pues simplemente es igual al conmutador de A con B multiplicado por F' de B. ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí. Voy a introducir un nuevo operador. Sí, la verdad puede ser un poco engorroso todo esto, pero la verdad no son cálculos nada del otro mundo, son sencillos. Entonces, voy a introducir un nuevo operador. Acá había tenido el operador F de B, solo que aquí voy a introducir G. El argumento C de S de S de S de G es el parámetro T, que ese parámetro sí varía continuamente. La manera como defino ese operador es así. Mírenlo como lo estoy definiendo. O sea, el operador G, el carácter de operador de G está dado porque depende del operador A y depende del operador B, solo que yo estoy afirmando de que su dependencia en el caso del argumento que es continuo va a ser sobre T, así como lo está indicando el exponencial. ¿Entienden? ¿Sí me entienden esa nueva definición? ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien. Lo interesante de ese resultado es lo siguiente. Como yo estoy definiendo G en términos de un parámetro continuo, a ese G sí lo puedo derivar en relación al parámetro. Es por eso entonces que yo puedo calcular esta derivada y partiendo de la definición yo tendría lo siguiente. La derivada del primer término entonces sería, no olviden que estoy derivando en relación al parámetro T. Todo lo que no multiplica en relación al parámetro terminaría siendo una constante en relación al parámetro. Por eso es que aquí tengo la primera derivada sería A el operador multiplicada por el exponencial E a la TA multiplicada por el exponencial E a la TB. Más, ahora sí derivo el otro exponencial. Nuevamente, B es una constante en relación al parámetro entonces va a quedar E a la TBTA multiplicado por B multiplicado por E a la TB. ¿Entendido este término que está acá? Todas estas expresiones ¿han entendida de dónde salió? Sí, profe. ¿Sí me entendió William? ¿Sí? Sí, profe. Bien, listo. Entonces, ahora sí lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, en el medio de estos dos, en medio de estos dos que está aquí, en medio de estos dos, yo tengo el operador de identidad. Solo que ahora voy a representar ese operador de identidad de la siguiente forma. Lo voy a representar por medio de este producto. El operador E a la A E, miren, pónganle mucho cuidado, voy a multiplicar ese operador de identidad como siendo este. como siendo el operador E a la menos ETA multiplicado por el operador ETA. Ese producto, ¿sí? Me olviden que A conmuta consigo mismo y con cualquier función de A, de tal manera que esas dos funciones conmutan como tal entonces eso termina dando que ese producto es uno. ¿Se me entendieron el uno que acabo de introducir? Sí, profe. Y si ustedes se dan cuenta, en el primer término yo tendría este factor E a la TA E a la TA por E a la TB y ahora al haber introducido esa identidad yo tengo otra vez este factor E a la TA por E a la TB. ¿Sí? Y eso es lo que acabo de factorizar. Miren cómo lo voy a factorizar. Lo voy a factorizar pero a la derecha. Por eso aquí tengo este primer paréntesis que es un operador multiplicado por esta exponencial que está acá. ¿Entendido qué fue lo que hice? Sí, profe. Muy bien. Y ustedes saben que el segundo corchete pues simplemente es GRT. O sea, la conclusión es que la derivada del operador G en relacionar al parámetro continuo que es su argumento pues simplemente va a ser este paréntesis que es E a más E a la TA B E a la T menos A E a la menos TA multiplicado por GDT. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Está entendido? ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Muy bien. Listo. Entonces, voy a hacer una pequeña maniobra que la verdad si lo hubiera hecho desde el inicio no lo hubiera tenido que hacer ahora pero pues creo que es fácil a darse cuenta. Yo probé hace poco esto. Esto lo probé. Esto probé bajo el argumento de que el operador B conmutaba con el conmutador de AB. Usé ese argumento para llegar a esa relación. Entonces, usando el hecho de que B conmuta con el conmutador de AB yo tengo lo siguiente. El conmutador de A con una función de B es igual al conmutador de A B multiplicado por F' de B. Eso lo probé. Pero como yo sé que A también conmuta con el conmutador de AB el mismo análisis lo hubiera podido hacer con el operador A y llegar a la siguiente expresión a esta expresión que está aquí. O sea, mejor dicho para pasar de la de arriba a la de abajo simplemente cambié el operador A por el operador B. ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron por qué lo puedo hacer? Recuerden que la línea de arriba esta línea que está aquí yo la mostré esta línea que les voy a reindicar esta línea que está aquí la probé usando el hecho de que B conmuta con el conmutador de AB pero pues como yo sé que también A conmuta con el conmutador de AB pues hubiera podido hacer acá lo que tengo acá abajo. ¿Se va a entender? Entonces en lugar de calcular el conmutador de A con una función de B yo calculo el conmutador de B con una función de A y por pura analogía me voy a dar lo que tengo a la derecha. ¿Está bien entendido? ¿Ok? Muy bien Ahora sí por favor quiero que me digan si ustedes concuerdan que la ecuación de arriba yo la puedo escribir como la ecuación de B ¿Será cierto o no será cierto? Sí, brother Recuerden que el conmutador de B con F de A es lo mismo que menos el conmutador de F de A con B Ahí tendré un menos del lado izquierdo y el conmutador de B con A es igual a menos el conmutador de A con B tengo un menos del lado derecho entonces los dos menos se cancelan mutuamente como tal llegó a esta relación que está a esta primera expresión y ahora sí voy a usar esa relación para llegar al resultado final entonces como yo sé que F de A es una función que depende del parámetro A en principio yo dije que F de A debería ser escrito como una serie de potencias si no olviden que yo había dicho aquí había dicho F de B debe escribirse como una serie de potencias de B pero si yo escribo F de A también voy a hacer lo mismo F de A debe ser escrito como una serie de potencias de A perdón creo que la serie de potencias más simple que yo puedo proponer es esta yo puedo decir que F de A se escribe en términos de una serie de potencias de A solo que esa serie de potencias de A termina representando el exponencial ¿de acuerdo con eso? Sí, profesor Sí, muy bien ahora sí pensando en lo que representaba esa F' como siendo supuestamente una derivada en relación al operador entonces creo que ustedes entenderán pensando en la definición cómo era derivada F' en relación a A ¿están de acuerdo con esto que acabo de colocar aquí? ¿están de acuerdo? Sí, profe Muy bien listo si es así entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente en esta ecuación que está aquí voy a reemplazar esta función explícita de F de A por eso es que yo tengo este primer término que está aquí ¿lo entendieron? ¿se me dieron cuenta? Muy bien muy bien ahora sí voy a trabajar con el lado izquierdo con el lado izquierdo de esta ecuación el lado izquierdo de la ecuación es el conmutador de E a la TA por B es igual a E a la TA por B menos B E a la TA ¿de acuerdo? eso es lo que tengo de desarrollar el conmutador y del lado derecho pues ya sabemos que vale esto que está acá aquí lo único que hice fue simplemente el parámetro te lo coloque de primero y ahora lo que voy a hacer es muy simple de esta ecuación que tengo aquí de esta de esta yo voy a despejar exactamente este término y al despejar ese término creo que ustedes concordarán que lo puedo escribir así ¿de acuerdo con eso? sí, profe si estamos caros miren ahora sí miren lo que va a ocurrir a esta ecuación que acabo de resaltar con el recuadro rojo lo que voy a hacer es multiplicar ¿sí? multiplicar aquí no es por la izquierda sino por la derecha aquí está mal ¿no? por favor quiero que tachen esto esto no es es por la derecha voy a multiplicar por la derecha aquí es por la derecha voy a multiplicar por este operador e a la menos t por a si ustedes multiplican por la derecha por el operador e a la menos t por a creo que ustedes concordarán de que la ecuación que está en el recuadro pues fácilmente se puede escribir así como lo voy a indicar ahora ¿están de acuerdo que lo puedo escribir así? si multiplican e a la menos t por a por la derecha recuerden que si multiplican por la derecha yo tendría aquí aparecería este exponencial ¿cierto? cuando multiplico e a la menos t por a por la derecha e este este exponencial con e su inverso es uno y este exponencial con el inverso también es uno por lo tanto me termina resultando en la derecha ese término que está acá ¿entendido? ¿se lo se dieron cuenta? sí, brother como tal entonces vemos que acabamos de llegar a esta expresión miren tengo acabo de deducir una relación para este producto que está aquí a este producto que está acá entonces acabo de demostrar que e a la t por a por el operador b por e a la menos t por a es igual al operador b más el parámetro t multiplicado por el conmutador de a con b sí muy bien nosotros mostramos hace poco arriba probamos que la derivada de g de t no olviden que g de t dijimos que era ¿dónde estaba g de t? me paso ya acá esta deriva esta es g de t y probamos que la derivada de esta g de t era todo este término que está aquí todo esto que está acá entonces lo voy a volver a escribir acá abajo entonces mostramos que esa g de t esta g de t que está acá por favor tengan en su mente g de t que es e a la t por a e a la t por b esa derivada entonces mostramos que era esto inicialmente esto solo que lo que estoy resaltando aparece un término que es este y ese término que es lo que acabé de calcular yo puedo escribir como lo tengo en el recuadro de arriba y por eso quiero que me digan si entienden como yo puedo expresar derivada de g en relación al parámetro t como esto que tenemos acá ¿entendido? si muy bien como yo sé que esto terminaría siendo una ecuación si ustedes leen la ecuación esto que está acá voy a borrar los cuadros y quiero que conecten esta igualdad esto que está aquí es igual a esto que está acá eso es lo que acabo de probar eso como está escrito ahí se interpretaría como una ecuación diferencial para el operador g solamente que es una ecuación diferencial que define variaciones en relación a un parámetro continuo t en relación a eso yo puedo calcular la solución de esa ecuación diferencial de primer orden si tengo una ecuación diferencial para la función a nivel de operador g de t y yo quiero resolver esa ecuación diferencial si ustedes resuelven esa ecuación diferencial quiero que me digan si concuerdan que la solución de esta ecuación diferencial yo la podría escribir así cuando es una ecuación de primer orden ¿incuerdan con eso? si brother si estamos si me entiende Víctor si profe g de cero este g de cero sería como una constante de integración esa constante de integración que lo llamamos g de cero pues simplemente es lo que interpretaríamos como siendo g que depende del parámetro t evaluando en cero y ustedes se dan cuenta que eso sería simplemente como g de t es esto si ustedes evalúan eso en t igual a cero pues simplemente me da el operador identidad o sea la conclusión es muy simple g de t que es igual al exponencial e a la t por a por e a la t por b es simplemente igual al exponencial del operador a más b por t más un medio de t cuadrado por el conmutador de a con b ¿entendido? ¿a qué resultado acabo de llegar? sí muy bien y si ustedes hacen en esa función g de t t igual a 1 pues obtienen lo siguiente g de 1 es igual a e a la a por e a la b y eso por lo tanto es igual a e a la a más b más un medio del conmutador de a b y acabamos de probar entonces la fórmula de globo fue un poco digamos tedioso la cosa pero se dan cuenta de qué resultado si es válido ¿entendido? ¿está clara esa fórmula? por favor póngale mucho cuidado porque mecánica cuántica pueden aparecer problemas ¿sí? donde eso va a tener que ser utilizado ¿entendido? me imagino que lo están viendo partículas o están viendo campo en algún momento van a tener que usar esa relación creo que cuando calculan matrices se van a tener que utilizar esa expresión ¿sí? pero ustedes ya saben que esa expresión se cumple pero no olviden entonces que si yo tengo el exponencial del producto tengo el producto de exponenciales de dos operadores ahora ya saben que eso yo no lo puedo escribir como el exponencial de la suma de los operadores ¿no? ustedes necesitan unos argumentos antes para que eso se cumpla si no eso tiene que ser escrito de una manera un poco diferente ¿entendido muchacha hasta aquí? ¿hasta ahí se aclaró? sí profesor sí preguntas Damaris Edward Fernanda Julio ¿están de acuerdo? sí profe está claro bien listo entonces lo que acabamos de introducir ahora son las herramientas matemáticas fundamentales y básicas que necesitamos para poder entender mecánica cuántica sobre todo lo que es notación de qué notación de operadores hermíticos las condiciones que cumplen los operadores hermíticos ya van a darse cuenta por qué necesariamente necesito operadores hermíticos ya sabemos entonces cuando un operador hermítico tiene la característica de ser observable hemos introducido el concepto de conjunto completo de observables con mutantes sabemos qué significa ahora mecánica cuántica para nosotros va a ser fundamental porque cuando resolvamos un problema nos vamos a dar cuenta que muchas veces un solo operador que identifique el problema no es suficiente para poder describir el problema a veces necesitamos de otro operador si entonces las características de un problema necesariamente van a depender de las observables que usted introduzca para poderlo estudiar listo pero entonces todo eso va a quedar claro ahora que hablemos de postulados si no hay preguntas hasta ahí entonces vamos a hablar el siguiente capítulo que se conoce como dinámica cuántica aquí vamos a introducir la dinámica cuántica los elementos básicos para poder entender mecánica cuántica ¿entendido? si me entienden hasta aquí muchachos la mecánica cuántica entonces se fundamenta en postulados entonces los postulados en principio para que ustedes lo entiendan son una serie de proposiciones unos elementos que yo voy a introducir digamos que lo introduzco a mano con el propósito de poder saber si esos elementos me permiten explicar todos los resultados que yo puedo derivar o que yo obtengo experimentalmente en un problema entonces eso es lo que entendíamos como postulados o sea son elementos que usted propone y usted espera de que eso que usted propone si funcione estamos entendidos si yo quiero saber si eso funciona entonces yo tengo que ir a los experimentos para ver si esos experimentos terminan justificando las cosas que yo propuesto estamos entendidos si por alguna razón algún experimento no está de acuerdo con las cosas que yo propongo entonces voy a tener que modificar mis argumentos con el propósito de poder estar de acuerdo con los resultados que acabo de derivar experimentalmente para mí lo más sagrado lo más sagrado que yo tengo es la evidencia experimental eso es lo único que a mí me permite determinar si lo que yo estoy proponiendo teóricamente está de acuerdo con los resultados experimentales si no está de acuerdo entonces ustedes van a tener que modificar la teoría para que sea consistente con la con el experimento ¿me entienden lo que mencioné? ¿sí me comprenden muchachos? ¿me entienden muchachos aquí? sí, profe muy bien listo ¿sí? ¿hay preguntas? ¿hay alguna pregunta? ok, muy bien los postulados que en los cuales se fundamenta la mecánica cuántica tienen la ventaja de que ellos han sido probados ¿sí? ellos han sido probados con todos los experimentos en los cuales se puede con los todos los experimentos que hasta ahora se han se han trabajado ¿entendido? entonces de alguna u otra manera ya hemos justificado experimentalmente que los perdón que los postulados que voy a introducir entonces son válidos ¿entendido? son seis postulados son fundamentales y en todos sus postulados entonces van a ser coherentes y consistentes con la evidencia experimental o sea, vamos a hablar de mecánica cuántica no relativista ¿de acuerdo? estamos entendidos porque mecánica cuántica relativista voy a tener que introducir algunos elementos adicionales pero mecánica cuántica relativista esto va a ser lo que voy a considerar ¿entendido? ¿qué es lo que pretende explicar esos postulados? lo que pretende explicar estos postulados son unos elementos análogos a lo que yo tengo en mecánica clásica o sea, de alguna u otra forma lo que ustedes tienen en mecánica clásica intenta reproducirse no necesariamente reproducirse sino extenderse a la mecánica cuántica entonces existen tres elementos fundamentales que yo tengo en mecánica clásica que yo espero que de alguna u otra forma los pueda interpretar desde el punto de vista cuántico con el propósito de poder estudiar un sistema cuántico ¿me comprenden muchachos? lo que yo quiero hacer ¿si entienden la idea por lo menos de lo que yo estoy queriendo aprender? muy bien entonces ahora les voy a mostrar cuáles en principio serían los elementos que yo tengo en mecánica clásica que yo esperaría que tuvieran su versión cuántica con el propósito de describir un sistema cuántico entonces cuando ustedes estudian un problema en mecánica clásica ustedes saben que el estado de un sistema en un instante dado de tiempo t está caracterizado por dos elementos que son la posición y el momentum en ese instante dado de tiempo y ustedes muy bien saben que ese par termina definiendo un punto en el espacio de ¿cómo? en el espacio ¿cómo se llama ese espacio? se me dijo que se llama en el espacio de fase si me entienden muchachos si yo lo explico acá le voy a aclarar la pantalla para que de pronto quede mucho más claro entonces borremos esto cuando yo trabajo mecánica cuántica ustedes muy bien saben que el estado de un sistema cuántico se va a fundamentar en que yo especifique en un sistema clásico perdón que yo especifique en un instante dado de tiempo la posición en ese tiempo y el momento canónico ¿sí o no? ¿están de acuerdo con eso? ¿sí me entienden hasta aquí? ¿ustedes que me vieron clásica? sí profe muy bien ustedes muy bien saben que eso viene por pares o sea que esto se debe agrupar como una pareja y esta pareja lo que termina representando es un punto o sea si ustedes de alguna forma digamos que trabajan por ejemplo en un espacio de dos dimensiones entonces tendrían una coordenada como siendo la posición otra coordenada como siendo el momento el tiempo en este caso termina siendo un parámetro entonces aquí yo puedo decir que en un instante dado de tiempo yo tengo un valor para la coordenada un valor para el momento y en el espacio de fase eso termina siendo un punto en un instante dado de tiempo si ustedes tienen otro tiempo posterior o anterior ustedes saben que ustedes van a tener otro punto en el espacio de fase por acá u otro punto en el espacio de fase por aquí si ustedes teniendo en cuenta de que el tiempo varía de manera continua ustedes saben que todos esos puntos terminan definiendo una trayectoria en dicho espacio de fase y cada punto entonces de dicha trayectoria es lo que nosotros interpretamos como siendo un estado del sistema clásico por ejemplo una partícula en un instante dado de tiempo así yo entiendo los estados clásicamente comprendido hasta aquí si me entiende lo que dije Víctor ¿está claro? ¿sí me entienden? sí profe muy bien listo entonces es la primera cosa que yo tengo en mecánica clásica cuénteme lo escucho si me decía algo Edward no profe que sí entendido ok bien eso es lo primero entonces que yo tengo en mecánica clásica el estado de un sistema entonces ya sabemos que el estado de un sistema por ejemplo una partícula se especifica en un instante dado de tiempo definiendo o especificando en él la posición y el momento en dicho instante de tiempo eso termina representándose como un punto en el espacio de fase ¿estamos caros? aquí yo he dibujado ese plano cartesiano porque estaría trabajando con un sistema de dos grados de un solo grado de libertad si me hago entender así definiría el espacio de fase pero pues recuerden que un sistema físico no puede tener un solo grado de libertad puede tener muchos grados de libertad y entonces el espacio de fase se termina complicando de tal manera que yo no le puedo introducir una descripción pictórica a ese espacio de fase pero sí sé que todas las coordenadas junto con sus momentos canónicos van a interpretar un punto en dicho espacio en dicho espacio de fase ¿hasta ahí me entienden? ¿lo comprenden muchachos? muy bien, listo esa es la primera cosa que yo identifico en un sistema físico la segunda cosa que yo voy a identificar en un sistema físico clásico son las variables dinámicas ¿qué significan las variables dinámicas? las variables dinámicas son aquellas cantidades físicas que yo le pueda asociar a dicho sistema fuera de la posición y su momento puedo yo construir una serie de cantidades físicas que caracterizan el sistema por ejemplo yo puedo construir la energía si me hago entender la energía del sistema entonces la energía del sistema es una cantidad física asociada al problema que estoy trabajando lo interesante entonces es que dichas variables dinámicas si yo denoto la variable dinámica como siendo una función f esta variable dinámica termina siendo una función de estas variables del espacio de fase o sea termina siendo una función de x y de p esa es la otra cosa que yo necesito identificar en un sistema las variables dinámicas entonces lo primero que necesito especificar es el estado del sistema y lo segundo que necesito identificar son las variables dinámicas asociadas a dicho sistema ¿está entendido ese concepto? o sea toda función que dependa de x y p es dinámica ¿cierto? es una variable así se lo denota en mecánica clásica una variable dinámica ¿de acuerdo? o sea ellos tienen ustedes una cantidad física que ustedes asocian al sistema esa cantidad física entonces ustedes la describen como siendo funciones de las variables del espacio de fase o sea funciones de las coordenadas y de los momentos eso entonces es lo que yo termino interpretando como siendo una variable dinámica el ejemplo más sencillo la energía la energía entonces termina siendo una función de la coordenada y el momento canónico recuerden que en mecánica clásica si el sistema es conservativo la energía termina siendo el mismo hamiltoniano ¿de acuerdo? ¿ok muchachos? muy bien esa es la segunda cosa que yo necesito identificar en un sistema las variables dinámicas y la tercera la tercera y esa es otra de las importantes ¿sí? es cómo evoluciona en mecánica clásica el estado porque lo que tengo acá arriba por ejemplo yo tengo el estado en un cierto instante dado de tiempo pero yo quiero saber ese tiempo es antes o después si ese tiempo por ejemplo que está aquí es lo que yo interpretaría como t es igual a t sub cero esto terminaría siendo interpretado como el estado inicial entonces si ese sea el estado inicial mi pregunta bueno y entonces ¿cómo sería determinado el estado del sistema en un instante de tiempo mayor que t sub cero si me voy a entender o sea mejor dicho lo que me quiero preguntar es ¿cómo evoluciona el sistema? si me voy a entender o sea ¿cómo evoluciona el estado que describe el sistema? en mecánica clásica entonces ustedes saben que la evolución del sistema está dada por un par de ecuaciones una que es esta y la otra que es esta ¿cómo se llaman esas ecuaciones? son las de Hamilton muy bien son las ecuaciones de Hamilton entonces esos tres elementos son los que yo tengo en mecánica clásica que son fundamentales para poder describir el sistema entonces necesito saber cómo yo describo el estado de un sistema necesito identificar las variables dinámicas de un sistema y necesito saber cómo evoluciona un sistema y entonces lo que en principio pretende describir los postulados son esas tres cosas ¿estamos entendidos? ¿si me entienden entonces la idea de los postulados? ¿comprendido muchachos hasta ahí? sí muy bien entonces ¿qué es lo que yo pretendo hacer con mecánica cuántica? pues lo siguiente primero ¿cómo un estado cuántico es matemáticamente descrito un instantado de tiempo es lo primero que necesito describir? recuerden que en mecánica clásica yo sé cómo describir un estado ahora me pregunto bueno ¿y en mecánica cuántica yo cómo describo un estado? segundo ¿cómo calculo las cantidades físicas a partir de ese estado? ¿si? o sea ¿cómo yo representaría una cantidad física asociada al sistema pero en términos del estado? yo les dije por ejemplo yo tengo las variables dinámicas y yo sé cómo yo puedo representar las variables dinámicas en términos de las coordenadas y los momentos entonces eso sería la contraparte de esa afirmación ¿cómo determinar las cantidades físicas cuánticas que describen un sistema pero en términos de un estado cuántico y finalmente esta que es importante es conociendo el estado cuántico de un sistema a un instante de tiempo yo quiero determinar cómo es el estado cuántico del sistema en un instante posterior o sea cómo el estado cuántico evoluciona recuerden que en este caso el estado cuántico para mí es lo que me describe el sistema ¿si? primero necesito determinar cómo describo matemáticamente el estado cuántico necesito determinar cómo las cantidades físicas asociadas al sistema cuántico lo puedo describir en términos de ese estado y tercero que lo importante también es cómo el estado de evolución porque si yo consigo determinar cómo evoluciona el estado entonces ya sé que en un instante posterior yo tengo idea cómo describir el sistema cuántico porque de todas maneras es el estado el que describe el sistema ¿me entienden entonces muchachos las cuestiones que surgen en estos momentos? ¿si me comprende William, Víctor, Lorena Larry, Damaris ¿está entendido hasta aquí? Sí, profe, sí ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿algo que tengan una inquietud que necesariamente se les surge en la cabeza? ¿hay preguntas? por el momento no, profe entonces comenzamos hablando de los postulados bien, primer postulado el primer postulado dice lo siguiente que a un instante dado de tiempo T sub cero tiempo T sub cero este T sub cero por ejemplo podría ser el instante inicial ¿si? o cualquier instante también el estado del sistema está definido por un vector de estado así voy a denotar entonces el estado del sistema ¿si? ese vector de estado pertenece al espacio de estados que describe el sistema que estoy trabajando recuerden que hasta antes antes de hablar de tiempo yo había especificado lo siguiente había especificado voy a pasarme aquí otra vez a esta paginita para que quede claro entonces yo había hablado de vectores de estado ¿no es verdad? entonces había hablado de un vector que en principio lo había identificado como siendo phi este vector entonces nosotros habíamos identificado que pertenece a un espacio vectorial que es lo que hemos llamado espacio de vectores de estado ¿de acuerdo con eso? sí profesor muy bien ese espacio vectorial es R entonces es un espacio vectorial por lo tanto yo sé que en ese espacio vectorial debe tener una base ahora lo que yo estoy diciendo es que este vector que tengo aquí es el que voy a utilizar para poder describir el estado cuántico de un sistema solo que ahora lo que estoy afirmando es que ese vector que en principio no identificaba absolutamente nada va a estar caracterizado por un parámetro tiempo entonces lo que me está diciendo es que a un instante dado de tiempo ese vector que pertenecerá al espacio de estados del sistema cuántico que estoy describiendo va a describir el estado de ese sistema en ese instante dado de tiempo ¿sí me entienden entonces lo que presentaría el primer despostulado? sí profesor eso entonces en principio es lo que termina respondiendo a la primera pregunta que yo me estaba haciendo ¿cómo describo el estado de un sistema? desde el punto de vista cuántico entonces el estado de un sistema lo voy a representar en un instante dado de tiempo por este vector de estado ese vector de estado pertenece a un espacio vectorial y ese espacio vectorial es el espacio de vectores de estado asociado al sistema que estoy trabajando ¿entendido ese primer postulado? ¿si me voy a entender? sí profesor muy bien el segundo postulado el segundo postulado es el equivalente a lo que nosotros habíamos hecho referencia con las variables dinámicas o sea las cantidades físicas que yo voy a utilizar para poder describir un sistema ¿si me voy a entender? entonces el segundo postulado dice lo siguiente si A es una cantidad física que yo mido del sistema esa cantidad física la voy a representar por un operador un operador miren acá tengo la cantidad física A esa cantidad física la voy a representar por un operador entonces miren aparece A con el gorrito eso es lo que me identifica el operador ese operador va a actuar sobre los vectores de estado del espacio vectorial solo que la característica fundamental que va a tener ese operador es que debe ser un observable ¿si? ¿qué significaba que debe ser un observable? que debe ser un operador lineal y segundo que debe ser un operador hermítico por eso era tan importante que nosotros entendiéramos el significado de los operadores hermíticos porque ahora nos estamos dando cuenta de que cualquier cantidad física medible que yo le pueda asociar al sistema yo la voy a representar esa cantidad física con un operador ese operador tiene que tener la característica de ser un observable o sea lineal y hermítica ¿y qué fue lo que aprendí con los operadores hermíticos? pues que los operadores hermíticos tienen la característica primero por el hecho de ser un observable que los autovectores de ese observable constituyen una base y segundo que los autovalores de ese operador son reales por eso fue tan importante que yo entendiera este postulado o es importante que yo entienda ese postulado que si ustedes dicen que tienen observable una cantidad física al sistema por ejemplo la energía si ustedes dicen que la energía es una cantidad física que le van a medir al sistema entonces lo que van a asociar a esa cantidad física es un observable esa observable que corresponde a la energía es lo que nosotros llamamos el operador hamiltoniano entonces para mí la energía se va a representar con el operador hamiltoniano que de hecho deberá ser un operador hermítico y eso me va a garantizar entonces inmediatamente que los autovalores de ese operador hermítico sean reales ahora vamos a darnos cuenta por qué es tan importante resaltar el hecho de que sean operadores ¿sí? ¿entendido muchachos? ¿está entendido el segundo postulado? ¿me entiende Damaris Edward Víctor ¿lo entienden? Sí, profe ¿está claro para usted, Julio? Sí, profe Muy bien listo entonces voy a dar ejemplos de los dos observables más típicas y más populares que en principio usted puede observar por ejemplo el momento imaginen que para usted el momento es una cantidad física que usted le va a medir al sistema cuántico con el que él está trabajando entonces lo que hace es simplemente esta cantidad que es la que usted mide a esa cantidad le va a asociar el operador que es lo que usted llama momento y ya probamos que el operador momento no es un operador hermítico entonces de hecho ya estamos asumiendo que en verdad eso sí va a representar de manera viable y factible esa medida que yo voy a hacer sobre el sistema segunda cantidad física la energía por ejemplo si yo tengo una partícula que está sometida un potencial de dx clásicamente su energía yo la puedo entender como siendo esto el primer término es lo que nosotros interpretamos como siendo la energía cinética y el segundo término es lo que nosotros llamaríamos la energía potencial si esta para usted es observable entonces si esa es la cantidad física que usted mide el sistema entonces yo asocio la energía a un operador ese operador lo denoto como siendo h ese h es lo que llamamos el hamiltoniano y en la contraparte miren la contraparte aparece el momentum y aparece esta función miren esto que está aquí esto que está acá y es una variable dinámica ¿por qué es una variable dinámica? porque yo tengo el operador hamiltoniano definido en términos de dos operadores el operador momentum y el operador posición si me hago entender e inmediatamente una cosa que yo debo garantizar es que este operador deba hacer que este operador que tengo acá deba hacer esto ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? muy bien deba hacer el hermítico si me hago entender entonces eso me garantiza que es una buena observable para el sistema hay una cosa con la cual deben tener cuidado que esta restricción que yo tengo para el operador hamiltoniano deba ser hermítico impone restricciones sobre las formas que yo tenga para esta función porque necesariamente esa función en principio debe ser una función que debe tener el carácter hermítico en el caso de que yo diga que esa función que termina siendo el análogo de la energía potencial yo la puedo representar en serie de potencias fácilmente y puedo probar de que es un operador hermítico pero ese carácter de que el hamiltoniano sea un operador hermítico impone muchas restricciones impone varias restricciones a la forma que debe tener el operador hamiltoniano dentro de poco lo van a ver pero entonces lo más importante que quiero que entiendan son dos de esos ejemplos ¿está entendido entonces el segundo postulado? sí muy bien tercer postulado el tercer postulado son las medidas ¿sí? o sea el tercer postulado hace referencia a las posibles medidas que ustedes tienen cuando miden una cantidad física asociada al sistema entonces miren lo que dice el postulado esto dice el postulado dice que las únicas las únicas resultados que ustedes van a obtener de una medida de una cantidad física ¿sí? van a tener que coincidir con los autovalores de su correspondiente observable ¿sí me entienden eso? o sea si yo mido una cantidad física y yo estoy afirmando de que esa cantidad física entonces la voy a representar por un operador hermítico ahora me doy cuenta de que todo lo que yo mida va a tener que coincidir de una u otra forma con sus autovalores y ustedes ya aprendieron que como los operadores hermíticos tienen autovalores reales ustedes saben que esos autovalores tienen una buena un buen peso para poder ser interpretados como cantidades que yo podría obtener en una medición experimental ¿entendido ese postulado? sí prof ¿lo entendieron? Lorena Víctor William ¿está claro? sí prof sí prof y ahora sí hasta aquí creo que la cuestión no tiene mucho misterio ¿sí? bueno aquí voy a resaltar otra vez otro hecho importante yo ya mencionado que los autovalores de un operador hermítico lo habíamos denominado como espectro entonces ahora sí ya entienden esta razón importante esos autovalores ¿sí? van a ser identificados como un espectro lo interesante de ese espectro es que si los autovalores tienen un carácter discreto entonces yo puedo afirmar que la medida la medida de la cantidad física está cuantizada porque el espectro ¿sí? es discreto ¿entendido? por eso entonces hablo de un espectro ¿sí? de un valor cuantizado por ejemplo de energía ¿sí? ese espectro por ejemplo los problemas muchos problemas que ustedes ya conocieron por ejemplo pozo de potencia al oscilador armónico esos valores de energía tienen la característica de depender de un parámetro discreto por eso entonces yo puedo afirmar que ese valor de energía está cuantizado ¿entendido eso? sí profe bien hasta ahí muchachos ¿hay una pregunta con esos tres postulados que acabo de mencionar? no señor no muy bien el cuarto postulado tiene que ver con algo bastante interesante tiene que ver es ¿qué tan probable puede resultar que una medida que haga termine coincidiendo con alguno de los autovalores de la observable física que estoy estudiando ¿sí? entonces este postulado va a depender del espectro si es discreto o es continuo porque recuerden que el espectro no olviden que los los valores que yo mira de una cantidad física están asociados o o son mejor dicho los autovalores de la observable y ustedes muy bien saben que esa observable pueden depender de un parámetro discreto que es lo que hemos identificado como un espectro discreto por lo tanto cuantizado o pueden depender de un parámetro continuo si vamos a entender entonces si yo quiero hablar de la probabilidad de obtener un cierto resultado en una medida entonces necesito diferenciar entre lo que sería un espectro discreto y un espectro continuo ¿sí me entienden hasta ahí? Muchas gracias Muy bien entonces primero trabajemos con un espectro discreto pero entonces cuando viene un espectro discreto voy a tener que hablar de un elemento que nosotros habíamos introducido con la clase pasada Muy bien nosotros habíamos estudiado el hecho de que si yo tengo un operador o un observable ¿sí? yo sé que yo puedo caracterizar los autovalores de ese observable de dos formas yo puedo decir que los autovalores son degenerados o son no degenerados si los autovalores son no degenerados entonces yo tengo una correspondencia uno a uno entre los autovalores y los autovectores o sea por cada autovalor yo tengo un único autovector ¿recuerdan eso? ¿sí recuerdan eso muchachos? sí entonces si yo afirmo inicialmente que este autovalor es no degenerado entonces yo sé que la ecuación de autovalores asociado a este autovalor y a este operador o a este observable pues simplemente es esta entonces eso me da una correspondencia uno a uno entre autovalores y autovectores ¿de acuerdo hasta aquí? ¿sí me entienden eso muchachos? muy bien ahora sí por el hecho de que la observable A sea un observable entonces eso caracteriza que este conjunto de autovectores de esa observable constituyen una base ¿sí? constituyen una base del espacio de estados ¿sí? del espacio vectorial que estoy utilizando para poder describir el sistema por lo tanto si yo tengo un vector de estado fácilmente entonces se dan cuenta que dicho observable o dicho vector de estado yo lo puedo expandir entonces en términos de los autovectores del observable o sea yo puedo hacer esto este es el vector de estado yo puedo multiplicar ese vector de estado por el operador identidad miren el operador identidad multiplicado por el vector de estado creo que eso no es nada del otro mundo ¿sí o no? solo que en este caso yo estoy representando el operador identidad que tengo ahí simplemente como la representación de la relación de completes de los vectores de la base del operador y entonces simplemente si ustedes quitan el paréntesis se dan cuenta de que termina resultando este número multiplicado por los vectores de la base ¿sí? ese numerito que está aquí que es lo que estoy denotando como c suene que llamamos coeficientes de expansión es lo que termina caracterizando el vector de estado ¿sí recuerdan eso muchachos? sí ahora van a darse cuenta por qué es tan importante ese coeficiente de expansión entonces ¿qué dice el cuarto postulado? en el caso de yo tener un espectro discreto no degenerado dice cuando una cantidad física es medida sobre un sistema que se encuentra en el estado fi la probabilidad de obtener el autovalor no degenerado a suene de la correspondiente observable a se define de esta forma miren miren lo que tengo así se define la probabilidad eso especifica la probabilidad de que cuando yo mida una cantidad física ¿sí? y me y obtenga el autovalor a suene la probabilidad se especifica o se calcula de esa manera deseen cuenta de que esa probabilidad termina dependiendo de quién de el coeficiente de expansión se suene este se suene entonces si ustedes miran la expansión acá arriba esta expansión deseen cuenta que el coeficiente se suene está asociado exactamente al vector de la base u suene si estamos entendidos ese vector de la base entonces si ustedes hacen el cálculo mirenlo acá arriba el vector de la base u suene es un vector que se caracteriza porque su autovalor es a suene y entonces la probabilidad de obtener ese autovalor no degenerado pues simplemente está dada por esta expresión ¿está claro esa primera parte de ese postulado? sí ¿me entiende Edward Víctor ¿está claro? sí muy bien ahora ¿qué pasa cuando el autovalor es degenerado? ahora sí recordemos varias cosas que aprendimos en la clase pasada una cosa que ocurre cuando el autovalor es degenerado es que yo sé que tengo un cierto conjunto de vectores linealmente independientes asociado a ese autovalor el número de autovectores linealmente independientes asociado a ese autovalor es determinado por el grado de degeneración de dicho autovalor ¿sí? por ejemplo si yo digo que UNI identifica los autovectores de ese autovalor entonces esto que está acá será necesariamente la ecuación de autovalores correspondientes a ese vector aquí en este caso I es el que termina identificando el grado de degeneración del autovalor ¿sí están de acuerdo con eso? ¿recuerdan eso? sí muy bien solo que habíamos observado la clase pasada un hecho adicional y es que ese conjunto de autovectores linealmente independientes asociados al autovalor a su n terminaban definiendo un subespacio del espacio vectorial ¿sí? o sea ese conjunto como tal va a definir un nuevo espacio vectorial solo que ese espacio vectorial tiene la característica de ser un subespacio del espacio vectorial más grande que identifica el sistema ese ya también es un espacio vectorial o sea ahí puedo definir todas las propiedades del espacio vectorial solo que en este caso este conjunto de vectores este conjunto de vectores asociados al autovalor a su n definían una base ¿sí recuerdan? una base pero del subespacio ¿entendido? ¿sí recuerdan eso muchachos? eso que acabo de mencionar ¿está claro si lo recuerdan con lo que miramos la clase pasada? sí profe ¿estamos claros? muy bien ¿cómo es que yo hago la expansión de un vector de estado? de un vector de estado en ese caso voy a lástima que voy a abrir nuevamente ese archivo para que yo les muestre cómo era la relación de completeza entonces el archivo lo tengo por acá déjenme un minuto aquí está voy a abrir este archivo eso está bien arriba pero es bueno que lo tengamos en cuenta cuando yo tendríamos degen por aquí está exactamente cuando hablábamos todo esto entonces hablábamos de eso por aquí estaba ¿dónde está? ¿dónde está la vector de base? se me perdió por aquí hablábamos de degeneración y yo había introducido exactamente esa relación de completeza ¿dónde estaba? aquí está la relación de completeza miren acá la voy a resaltar otra vez ustedes para la que tengan en cuenta miren la relación de completeza ahí dice esa definición especifica lo siguiente un operador hermítico es un observable si su sistema ortonormal de vectores forma una base en el espacio de estados ¿sí? esa relación de completeza que está ahí especifica el caso de que yo tenga autovalores que son degenerados ¿sí me entienden? ¿sí recuerdan esa relación de completeza? sí, pero muy bien ¿qué es lo que representaba ese término que está acá? se los voy a resaltar ese término solamente ese pedazo ¿qué es lo que me representaba? a ver si ustedes se acuerdan si no se acuerdan primero comiencen mirando esto mirando esto ¿eso qué característica tiene? ese producto que está ahí yo tengo yo había definido como acá arriba acá arriba tengo un producto interno yo sé que el producto interno de dos vectores termina resultando un número complejo pero eso que está ahí termina representando es un producto externo ¿cuál es el significado del producto externo de dos vectores? así como lo está multiplicando eso se interpreta como siendo ¿qué? una matriz es una matriz pero una matriz termina representando ¿qué? un operador muy bien exactamente lo que tengo ahí es un operador eso que está ahí y ese producto que tengo ahí exactamente es un operador ¿sí? lo interesante de ese operador es que ese operador tiene la característica de ser un operador de proyección si ustedes escogen exactamente ese operador ese operador que está en el recuadro rojo y ustedes lo multiplican por un vector el resultado que les da termina siendo un vector solamente que es proporcional a este vector que está aquí por eso es que le digo que eso es un proyector así como está solamente el recuadro rojo les terminará proyectando cualquier vector a lo largo de la dirección del vector que estoy indicando en el recuadro rojo ¿está entendido? ¿se lo entendieron? sí pues muy bien solo que ahora este operador cuando yo coloco la sumatoria eso también es un proyector solo que la característica de ese proyector es que ese me permite tomar un vector que está en el espacio de estados del espacio completo y proyectarlo al subespacio a este subespacio a un subespacio definido solamente por los vectores de la base FISUNI si se dan cuenta que es lo que hace en principio este segundo elemento este proyector ¿se me entiende muchachos? si estamos claros muy bien la relación de completez entonces así como lo que está indicando la 109 pues simplemente lo que harían es sumar todos los proyectores y una cosa que yo no sé si probé bueno listo no lo probé pero creo que ah ustedes estaban viendo mecánica física de partículas por ahí ¿ustedes acuerdan que hablaba Eduardo que si yo tomo dos proyectores y si yo tengo los dos únicos proyectores y yo tengo la suma de los dos proyectores de la identidad ¿se recuerdan que decía Eduardo eso? cuando les hablaba de proyectores la clase pasada creo que eran partículas no estoy mal ¿se recuerdan eso? si muy bien miren lo que están haciendo aquí lo que están haciendo aquí está con esta suma de los proyectores simplemente la identidad o sea yo estoy sumando todos los proyectores que especifican todos los subespacios del espacio vectorial al sumar todos los proyectores pues simplemente lo que me termina dando es el operador identidad eso es lo que está representando la ecuación 109 ahora si me comprenden ¿me entienden con algo que ustedes ya miraron? si ¿me entienden Víctor William Lorena si está claro? ¿me entienden? sí muy bien listo entonces ya regresemos al otro postulado miren miren acá tengo un vector de estados acá tengo un vector de estados si yo tengo ese vector de estado yo puedo colocar multiplicar ese vector de estado hagamos el cálculo aquí para que ustedes lo tengan en cuenta para que ustedes sepan lo que pasa es que no puedo rayar ahí no sé por qué no me funciona entonces entonces quiero borrar eso borremos eso listo entonces miren lo que tengo acá por favor pónganle mucho cuidado a esto entonces imaginen que yo tengo un subespacio vectorial es un en este espacio vectorial está definida una base aquí voy a colocarla de esta manera para que se parezca mucho a la notación que estoy trabajando entonces tengo esta base u sub n y de acuerdo muchachos esa es la base esta es una base que tiene la característica entonces de que y es igual de 1 hasta g sub n g sub n es el grado de degeneración esa base está asociada al autovalor a sub n de manera que entonces se va a cumplir que la acción del operador por el vector de base u sub n y pues simplemente va a ser a sub n por u sub n y de acuerdo muchachos hasta aquí que es lo que yo he escrito antes que lo que tenía en la presentación si muy bien entonces yo sé que estos vectores de la base constituyen una base de este sub espacio vectorial entonces eso n está contenido en el espacio de estados de acuerdo hasta aquí si muy bien como tal entonces lo que yo dije es esto esto que está aquí sumatoria de i igual a 1 hasta n hasta g sub n perdón g sub n así u sub n i u sub n i uff perdón esta raya que está aquí se me chifló pues está así entonces esto que está ahí simplemente es un proyector ¿no es verdad? sí ¿cuál es la ventaja de ese proyector? entonces si ustedes tienen un vector y ese vector pertenece al espacio de estados entonces miren lo que ocurre la acción del operador p sub n sobre el vector entonces me da esto sumatoria de i igual a 1 hasta n hasta g sub n perdón de u sub n y multiplicado por u sub n y multiplicado por esto que está acá ¿de acuerdo con eso muchachos? sí muy bien si ustedes se dan cuenta esto que está acá es un número ese número entonces si ustedes lo escriben digamos como c sub n y esto me daría así sumatoria de n igual a i que suene entonces va a ser c sub n y u sub n y ¿de acuerdo? ¿se dan cuenta? muy bien miren lo que ocurrió lo que dice es lo siguiente la acción de este proyector sobre un vector que pertenece al espacio de estados tiene la característica de que esto que está acá recuerden que la acción de un operador sobre un vector me termina dando un vector si ustedes quieren llamemos esto fisuen así si me entienden hasta aquí tenemos borrar esto para acá para que no se me confunda esto supuestamente borra esto que bien borró ahí ¿dónde está la línea? hasta aquí con esto rayo ¿cierto? sí si están de acuerdo muchachos no te imaginen que yo defino esto como siendo si suene la acción del operador aquí es para rayar esto es para rayarnos ¿verdad? así no lo manejo bien entonces la acción del operador de proyección sobre el vector de estado me da otro vector ¿no es verdad? muy bien a ese vector lo voy a identificar con el índice n este índice n es lo que yo tengo del índice n aquí entonces miren este vector que resulta de la acción del operador de proyección sobre el vector de estado me termina dando un vector la característica de ese vector es que yo lo estoy expandiendo ese vector en términos de estos vectores de la base y donde están estos vectores de la base están en este espacio vectorial por eso es que yo digo que tomar este vector aplicarle el operador de proyección lo que hace simple es simplemente es proyectar el vector de estado en el subespacio suene si me entienden entonces que es lo que hace el operador de proyección si me entienden que me comprendió Víctor está claro muy bien entonces como yo les dije la relación de completez simplemente se escribe así cuando yo tengo una base degenerada o autovalores degenerados entonces va a ser desde n de quien sumatoria de i igual a 1 hasta g suene acá sería usuene usuene y y acá sería usuene y esta es la relación de completez si me entienden muchachos cuando yo tengo una base esta base que es degenerada pero una base asociada a autovalores degenerados si se recuerdan que lo mencionaba hace poco si muy bien en ese caso entonces si ustedes tienen un vector que pertenece al espacio de estados pues lo que pueden hacer es esto el vector lo multiplican por el operador identidad y lo multiplican por el mismo vector ahora lo que hago es representar este operador identidad por esta relación de completez n sumatoria de i igual a 1 hasta g suene por u suene i por u suene i por fi están de acuerdo hasta aquí si lo entienden muchachos esto como les dije era el c suene i o sea esto va a ser igual a sumatoria de n sumatoria de i igual a 1 hasta g suene por c suene i multiplicado por u suene i miren la diferencia por favor póngale mucho cuidado a la diferencia entre esto y esto que está acá no porque lo que tengo arriba es simplemente la expansión de la proyección del vector de estado en el subespacio lo que tengo abajo es la expansión del vector de estado pero sobre toda la base que define todo el espacio vectorial se dieron cuenta de la diferencia muy bien eso entonces es lo que yo escribí aquí eso es lo que yo estoy escribiendo acá acá abajo miren aquí lo tengo estos entonces son los coeficientes de expansión como se escribe ese cuarto postulado en el caso de tener un espectro discreto en el caso de un espectro discreto se interpreta así cuando la cantidad física es medida sobre un sistema que se encuentra en el estado fi la probabilidad p de adn de obtener un autovalor a su n degenerado si correspondiente a la observable a se define de esta forma miren como cambió la definición en el caso de obtener una degeneración y de no tener degeneración cuando yo no tenía degeneración entonces no tenía la sumatoria tampoco tenía este índice y aparecía solamente no tengo sumatoria no tengo el índice y solamente aparecía el coeficiente de expansión c su n asociado a un único vector si se dan cuenta ahora en este caso va a aparecer la sumatoria porque si ustedes se dan cuenta y ustedes creo que ya lo pudieron observar todos estos vectores que están aquí se caracterizan porque todos estos vectores constituyen una base del subespacio vectorial es su n y ustedes saben que todos esos autovectores tienen el mismo autovalor a su n es por eso entonces que la probabilidad ahora se interpreta de esa manera entendido ese cuarto postulado en el caso de un espectro degenerado discreto escucho hay la sumatoria sobre i ah si si perdón aquí la suma es que lo escribo y me termino embolatando con los índices y aquí la sumatoria sobre i muchas gracias ajá entendido muchachos como interpreto el postulado si muy bien entonces ahí viene se acuerda cuando hablaba de observables que como un conjunto completo de observables se acuerdan de eso sí muy bien esa probabilidad imaginen que ustedes en la cantidad física asuman que esa cantidad física es la energía entonces el autovalor a su n será el autovalor de energía si ustedes se dan cuenta de que el autovalor de energía tiene que ser su n en el caso de que ese autovalor sea no degenerado si entonces saben que la probabilidad asociada asociado a ese autovalor de energía entonces va a depender únicamente de uno de los coeficientes de expansión que ustedes utilizan para representar el vector de estado en el cual el sistema se encontraba inicialmente solamente tienen uno pero si ahora el autovalor de energía es degenerado ustedes no saben cuál de todos los autovalores cuál de todos los autovectores si el sistema le corresponde ese autovalor de energía es por eso entonces que yo voy a tener que buscar otro estado otro vector perdón otro operador que me permita extraer de todos esos autovectores uno que caracteriza a esa energía y otro posible autovalor si me entienden muchachos por eso es que son esas sumatorias las que aparecen porque ustedes no consiguen diferenciar los autoestados de los cuales el sistema puede encontrarse cuando ustedes miden cierta cantidad física con autovalor de generado me comprenden si me entienden muchachos lo que está pasando muy bien preguntas hasta aquí no hay preguntas está entendido Víctor William está claro muy bien listo pero desen cuenta que hasta ahora solamente he trabajado con espectros discretos ahora viene la generalización o la extensión de este resultado cuando yo tenga espectros continuos porque también debo extenderlo para espectros continuos imaginen ahora que el espectro de la observable A que está asociada a una cantidad física A es continuo entonces en ese caso yo sé que sus autovalores van a tener que ser caracterizados por un índice que varíe de manera continua como yo sé que A va a ser un observable entonces sus autovectores que los voy a denotar de esta manera B de A esos constituyen una base del espacio vectorial y por lo tanto en este caso esos autovalores satisfacen esta ecuación de autovalores miren acá voy a simplificar todos mis resultados para un caso particular que no tenga degeneración si si no la cosa tal vez se vuelve un poco más complicada pero por lo menos para hacernos una idea vamos a partir de que no existe degeneración de los autovalores alfa en este caso ok si me entienden muchachos muy bien como yo sé que los B su alfa constituyen una base entonces eso inmediatamente me da entender de que cualquier vector de estado del espacio de estados yo los puedo expandir en términos de esa base y creo que ustedes entenderán que la expansión la debo escribir así ¿entendido con eso? si muy bien pero ustedes saben de acuerdo a lo que me decía el anterior postulado si ustedes saben que las medidas las medidas de una observable física deben coincidir deben ser el resultado de los autovalores pero en este caso aquí los autovalores varían de manera continua si varían de manera continua entonces en este caso ya no voy a hablar debido a esa variación continua ya no voy a hablar de una probabilidad necesariamente sino tener que hablar de una densidad de probabilidad ¿sí? entonces inicialmente voy a definir de peso alfa esto voy a definirla como la probabilidad de obtener un autovalor alfa solamente solamente que ese autovalor va a estar comprendido entre alfa y alfa más de alfa ese de alfa entonces es la variación que yo tengo en el autovalor y esa variación se hace de manera continua ¿sí me hago entender qué es lo que va a ir de interpretar de p de alfa? ¿sí me entienden? muchachos sí profe muy bien esa probabilidad entonces se la define de esta forma de p de alfa se define como ro de alfa de alfa solo que este ro de alfa entonces se interpreta como siendo esto miren como lo estoy interpretando miren que la representación o la expresión de estas cantidades funcionalmente se parece mucho a lo que yo tengo acá miren miren la representación que tengo acá yo tengo un módulo al cuadrado de un número complejo dividido entre un producto interno del vector de estado acá también tengo la misma módulo al cuadrado de un número complejo dividido entre el producto interno del vector de estado solamente que ese módulo al cuadrado representa qué los coeficientes de expansión acá tengo la suma de los coeficientes de expansión en el caso de la de generación y acá tengo también los coeficientes de expansión ¿se dan cuenta que las probabilidades matemáticamente tienen la misma estructura? ¿sí se dan cuenta de eso? a esta cantidad rho de p de alfa es lo que llamaremos de ahora en adelante como una densidad de probabilidad ahora voy a ver unos ejemplos donde esa densidad de probabilidad se parece mucho a algunos conceptos que ustedes ya conocen pero por lo menos ustedes ya saben que esa interpretación yo la voy a hacer en el caso de que tenga un espectro discreto imaginen entonces que si ustedes tienen una un sistema físico a ese sistema físico le van a medir una cantidad física y la característica es de que la observable asociada a esa cantidad física tiene espectro discreto ¿cuál es una? vamos a ver dígame en una de los ejemplos que hemos analizado ejemplo un ejemplo ¿qué cantidad física pensando en lo que hemos analizado hasta ahora se caracteriza? porque la observable tiene un espectro un espectro continuo ¿qué cantidad física? miren la ecuación de la ecuación de autovalores 9 y mirando esa ecuación de autovalores quiero que ustedes me digan exactamente una cantidad física que sea representada por un observable cuyo espectro sea continuo a ver y eso ya lo miramos y hace poquito lo miramos ¿quién se les ocurre? muchachos yo creo que más de uno lo tiene la punta de la lengua ¿quién? ¿la energía? no, la energía no necesariamente porque la energía yo puedo tener problemas donde el espectro puede ser discreto o podría tener un problema donde el espectro es continuo pero ustedes ya tienen un observable el momento en profunda posición exactamente el momento y la posición porque si ustedes recuerdan volvamos al ejemplo por acá para que ustedes lo miren si yo regreso a eso borremos todo esto ustedes muy bien saben que una cantidad física que yo le podía asesor por ejemplo una partícula yo le puedo hacer una cantidad física que es la posición por lo tanto entonces la observable física asociada a esa partícula va a ser el operador posición y aprendimos y aprendimos que a ese operador posición yo le tengo una base una base que es la base de las coordenadas esa base se caracteriza por el hecho de que la acción del operador posición actuando sobre los vectores de la base me da la posición multiplicada por x ¿sí dan cuenta por eso? ustedes muy bien saben que este es un espectro continuo este espectro varía de manera continua y lo mismo si ustedes tienen como una cantidad física asociada a la partícula de momentum si se dan cuenta tienen el operador momentum y tienen una base p en este caso que satisface esta ecuación de autovalores p por p es igual a p multiplicado por p p esto también saben que varían de manera continua entonces en ese caso ustedes saben que la manera como ustedes van a interpretar la probabilidad acá van a hablar de la probabilidad por ejemplo de encontrar la partícula en una posición comprendida entre x y x más dx si estamos entendidos solamente que en este caso no hablan necesariamente de x sino van a tener que hablar de 3x porque si ustedes definen un punto en el espacio un punto especificado por un vector de posición ustedes saben que ustedes van a tener una variación una variación no solamente a lo largo de la dirección del vector sino en todo este volumen es este volumen está definido por este elemento de volumen que está acá ¿comprendido muchachos? ¿me entienden? ¿está claro? ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? hay preguntas entonces ¿cómo se define el cuarto postulado entonces en el caso de un espectro continuo no degenerado? pues simplemente así cuando la cantidad física es medida sobre un sistema que está en un estado fi la probabilidad esto y voy a interpretar como la probabilidad y así lo denoto de obtener un resultado comprendido un resultado alfa comprendido entre alfa y alfa más de alfa pues se interpreta como esto que está aquí ¿entendido? creo que aprender esas probabilidades matemáticamente no tiene mucho misterio porque la estructura matemática es muy parecida para todas solamente que lo único que tienen que diferenciar es entre espectro discreto y espectro continuo y en el caso de espectro discreto simplemente saber si es un espectro degenerado o un espectro no degenerado hasta aquí muchachos ¿está claro ese cuarto postulado? chico preguntas no por ahora no no la maris ¿está entendido? ¿si está claro los conceptos? profe ¿me entienden? muy bien muchacho ahora sí vamos a trabajar este resultado por favor póngale mucho cuidado que este resultado es muy importante yo creo que Eduardo en algún momento lo mencionó miren lo siguiente imaginemos que tenemos dos vectores el vector phi y el vector phi prima ¿si me entienden? imaginemos que tenemos eso tal que la esos dos vectores estén conectados solamente que la diferencia entre los dos vectores es esto este elemento que está aquí entonces yo sé que el vector phi prima lo obtengo de multiplicar al vector phi por ese exponencial ese exponencial es lo que llamaremos una fase ¿me entienden? hasta aquí esa fase se caracteriza entonces miren cómo está definida la fase ¿si? está definido como un exponencial donde el argumento de ese exponencial es un número imaginario y multiplicado por el parámetro teta esto tiene que ser necesariamente un número real ¿entendido hasta acá? si, profe si, miren como yo sé que la relación entre esos dos vectores es esa quiero calcular entonces cómo sería la norma del vector phi prima y si ustedes quieren calcular la norma del vector phi prima pues simplemente saben que esa norma se define en términos de este producto interno el producto interno de phi co phi prima recuerden que si yo tengo el vector phi prima para poder sacar el bra correspondiente que es el correspondiente dual simplemente tomo el adjunto hermitiano el adjunto hermitiano del vector del ket es el bra el adjunto hermitiano del ket phi es el bra phi solamente que el adjunto hermitiano de la fase e a la i teta pues simplemente es e a la menos i teta por eso es que este elemento que está acá phi prima este bra en términos del bra phi lo escribiría así ¿están de acuerdo con esto? ahora si phi prima pues simplemente tendría esto que está acá ¿de acuerdo? muy bien ahora si creo que fácilmente se dan cuenta de que ahí puedo eliminar los exponenciales y llegar a este resultado o sea en pocas palabras yo puedo decir que la norma de los dos vectores es exactamente la misma ¿concuerdan con eso? sí muy bien ahora si miren lo que voy a decir imaginen que ahora voy a calcular la probabilidad de obtener el autovalor a su n solo que imaginen que el estado en el cual el sistema estaba definido por phi prima en ese caso pues simplemente la probabilidad imaginen que el autovalor es degenerado por un espectro discreto degenerado entonces esa probabilidad en términos en términos de el estado phi prima para el espectro discreto creo que ustedes entendrán que se escribe así ¿concuerdan con esto? en el caso de un espectro discreto degenerado ¿están de acuerdo con esto? sí muy bien en el caso del denominador pues saben que el producto interno del vector phi prima es igual al vector phi ¿no? ¿están de acuerdo ¿cierto? en el caso del vector phi prima pues simplemente saco el exponencial y me quedará en el numerador esta cantidad que está aquí ¿estamos entendidos? sí observen esto miren yo voy a sacar el módulo al cuadrado de esta cantidad que está acá el módulo al cuadrado recuerden que lo que tengo dentro de la expresión en términos de las barras es un número complejo si ustedes sacan el módulo al cuadrado significa el número complejo por su complejo conjugado ¿no es verdad? ¿están de acuerdo con eso? ¿sí me entienden? sí o sea si ustedes sacan el módulo al cuadrado de lo que está entre barras pues simplemente llegan y obtienen esta cantidad que está acá ¿están de acuerdo que yo llegaría a este resultado? sí pero tiene el prima ¿no? ay perdón gracias muchas gracias esto no va yo no entiendo por qué vuelvo a comer aquí arriba la quita y aquí la volví a colocar ¿están de acuerdo con eso muchachos? sí o sea eso me da exactamente la probabilidad que yo obtuve cuando calculé el autovalor a su n degenerado pero con el estado fi o sea en pocas palabras yo puedo decir lo siguiente dos vectores de estado proporcionales o sea que se diferencian por una fase son exactamente los mismos estamos entendidos o sea yo no voy a poder diferenciar cuánticamente entre el estado fi prima y el estado fi cuando los dos estados están relacionados por una fase como la que tengo ahí ¿entendido muchachos el resultado? necesariamente puede ser esa fase o puede ser alguna constante no, no, no lo que pasa es que no puede ser constante porque si tiene una constante imagínate que no tenga la característica ¿qué le va a aparecer? en el momento que usted calcule esto imaginen haga esto aquí voy a pasarme acá para poder responder a lo que decía Larry entonces imaginen que yo tengo la diferencia entre los vectores de estado así imaginen que la tengo así tengo el vector de estado fi prima y está relacionado por c por fi ¿de acuerdo? esto porque ha torcido ¿si me entiende? mire, imaginemos calculemos el primer ejemplo el producto interno si yo calculo el producto interno de fi prima por fi entonces eso se ve reflejado así ¿no? se ve reflejado entonces que yo tendría c complejo conjugado multiplicado por en este caso si se ve en una fase simplemente no lo había pensado a ver por fi en este caso y esto sería c multiplicado por fi ¿de acuerdo muchachos? hasta aquí o sea en este caso me daría simplemente así ah perdón aquí ya la embarré esto lo voy a colocar así así y así ¿entendido? sí pero bueno en este caso yo sé que el producto interno des en cuenta que el producto interno de los dos vectores no cambia ¿no? porque en este caso va a terminar exactamente dependiendo de esto ¿no? ¿si estamos de acuerdo? sí bien ahora sí calculemos la probabilidad entonces la probabilidad de obtener a su n esto va a ser igual a una sumatoria de i igual a 1 hasta g su n de aquí módulo del cuadrado de u su n i de fi su prima aquí dividido en este caso por el producto interno ¿de acuerdo? ¿hasta ahí está claro? esa es la probabilidad ¿cierto? la probabilidad calculada con el estado fi prima muy bien entonces eso me daría a ver coloquémosle así i igual a 1 hasta g su n aquí en este caso sería c su n ¿de acuerdo? u su n i por fi al cuadrado y acá me saldría uy aquí no es c su n perdón es c su n no va borremos ese eraser borremos esto que está acá ahora sí esto que está acá multiplicado eso y acá sería de maría aquí sería esto módulo de cuadrado ¿de acuerdo? y aquí sería por fi por fi ¿estamos de acuerdo? si ustedes lo sacan de arriba esto quedaría sumatoria de i igual a 1 hasta g su n acá sería c su n otra vez coloqué qué cosa pues estoy obsesionado con ese n esto va a ser ahí y esto va a ser u su n y fi en este caso ¿cierto? aquí sería esto así y en este caso no faltaría la probabilidad la probabilidad no faltaría porque yo puedo cancelar este con este y esto me daría simplemente sumatoria de i igual a 1 hasta g su n de módulo de u su n i por g por fi al cuadrado sobre la magnitud del producto interno de fi o sea esto me daría la misma probabilidad la probabilidad no afectaría pero el producto interno sí ¿sí me entiende? ya ok ¿sí lo observan muchachos todos? sí profe muy bien listo entonces voy a regresarme porque quiero terminar este pedazo por lo menos antes de finalizar ok listo entonces bueno esa es una cosa muy bien ahora sí ah bueno aquí está pues ya les terminé haciendo el problema qué genio y revisé el problema pues eso casi es lo que probé ¿no? bueno ya les hice ese punto pues porque aquí es lo que el problema que estoy haciendo es lo que acabé de probar ahorita ¿cierto? dice mostrar que la probabilidad no cambia si se reemplaza la probabilidad no cambia si se reemplaza el estado fi por esto que está acá donde ves el número complejo bueno ya saben que eso no va a cambiarnos ¿verdad? ¿se observan todos? muy bien ok bueno debía haber leído primero el problema muy bien listo ahora sí miremos esta combinación esta combinación es interesante miren imaginen recuerden que yo tengo un espacio vectorial ¿no? o sea si yo tengo vectores si recuerden que vectores una combinación lineal de vectores también pertenece al espacio vectorial y desen cuenta que en principio yo tengo dos vectores de estado aquí tengo el vector de estado fi sub 1 y lo combino con el vector de estado fi sub 2 y define un nuevo vector de estado fi ¿de acuerdo? ¿si estamos de acuerdo? muy bien ahora desen cuenta de que yo puedo definir a partir del vector fi sub 1 el vector fi sub 1 prima con una fase y puedo definir el vector fi sub 2 prima a partir del vector fi sub 2 prima con otra fase ¿no? ¿se dan cuenta? entonces yo quiero saber entonces si la combinación lineal se ve afectada en sí por ese cambio de fase entonces miremos esto aquí llamamos el vector fi prima ese vector fi prima por definición entonces será lambda 1 fi 1 prima desen cuenta que la fase afecta al vector de estado no a los coeficientes no lambda 1 y lambda 2 por eso entonces fi prima sería lambda 1 fi 1 prima lambda 2 y 2 prima si yo reemplazo fi 1 prima y fi 2 prima me daría esto ¿no? esto que está acá si se dan cuenta muchachos y desen cuenta de que esto si es completamente diferente a lo que yo tendría a fin porque si yo calculo la norma eso no me daría que la norma no se cambie ¿sí me entienden muchachos lo que pasaría? perdón sí bro ok pero hay una cosa interesante que resulta si yo digo que la relación entre las fases teta 1 y teta 2 es esta esta que tengo acá la que tengo aquí si ustedes tienen esa relación entre fases miren lo que va a ocurrir entonces reemplazo teta 1 por teta 2 más 2 pi que sería esto estamos entendidos ahora sí pues simplemente parto de la exponencial como tal llego a este resultado que está acá ¿sí? y fácilmente ustedes se dan cuenta que e a la i 2n pi pues es 1 ¿no? sí porque 2n siempre va a ser un número par y eso elevado es exponencial es exponencial exactamente este exponencial con esa característica de número par siempre va a ser un 1 y como tal llegan a este resultado y se dan cuenta entonces que la diferencia entre los dos vectores pues simplemente es un factor de fase ¿se dan cuenta? ¿sí me entienden muchachos lo que está pasando? sí muy bien entonces la moraleja del asunto es muy simple un factor de fase global no afecta las predicciones físicas pero la fase relativa de los coeficientes pero la fase relativa de los coeficientes de una expansión es significativa o sea la fase relativa hace referencia a esto que está acá ¿entendido muchachos esos resultados? sí muy bien pregunta hasta aquí no profe no muy bien bueno aquí si dejemos el próximo postulado para la próxima clase porque si necesita un poco de detalle y la verdad creo que no nos va a quedar mucho tiempo pero entonces hasta ahí muchachos alguna interrogante alguna inquietud algo que necesite ser aclarado no profe alguna duda ayer toca al correo suyo sí 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 por favor y por favor me lo mandan nice Gracias.